Muy buenas tardes, hola a todos, todas, todes, Nicolás Facundo. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Muy bien, ¿vos? Bien, ¿cómo están pasando el calor? Ese monotema acá, chicos, yo les pido disculpas, pero como yo sufro el calor, hasta que no deje de hacer calor lo voy a seguir diciendo. Ah, es patético. Yo vengo de una heladería, obviamente. Ah, bueno, claro. El Bombi Van. Y bueno, pero repleta, llena de extranjeros, se vuelve muy bien, bien Palermo. Y sí, porque está lleno de extranjeros. Sí. ¿Esa qué? Me pasó el otro día estacionando por acá, me bajé del auto, las primeras cuatro personas que vi, por separado, todas extranjeros. Y sí, este es el barrio de los extranjeros, está tomado el barrio. Lo bloquearon. Pero están dejando dólares, así que nosotros los palmeamos cuando los vemos. Hola, ¿qué tal? Pasen por acá. Me hace bien, aparte te hacen bien a la vista también, es lindo que haya gente de afuera. Ojo, puede haber extranjeros, no son tan lindos. No, bueno, pero son extranjeros, ya cotizan dólares. No sé qué estás esperando. No sé cuál es el dato en Argentina, pero en el mundo el 10% de la economía está representada en el turismo. Sí, exactamente. No, nosotros estamos muy abajo. Nosotros debemos estar abajo del 10%, pero... Pero va queriendo, ahora con la economía en pesos barata para el extranjero promedio va a crecer, acuérdense. Recuerden que el impacto de la pandemia había golpeado al sector y hablaban de 2 millones de trabajadores. Entonces no es el 10%, pero en Argentina es un numerito importante. Si sumás restaurantes, hoteles y algunos servicios asociados. Excelente. Chicos, hoy vamos a seguir con la cartera de inversiones, pero antes de hablar de eso y de leer algunos mensajes, Nico nos va a contar el tema que trajo para hoy, que tiene que ver con TikTok, ¿verdad? Sí, vamos a hablar un poco de TikTok. Bueno, es un tema de geopolítica. Yo soy nacido a... Acá tenemos a la team que lo usa. Gran creadora de contenido, Juli. Claro, yo creo contenido, pero no lo uso. ¿Sabés lo que vamos a hacer? Todos esos mensajes que tengo los va a contestar Facundo el fin de semana. Sí, el fin de semana en la cama voy a empezar a atacar a la gente. ¿Cómo es? Él hace la mímica. ¿Cómo haces? Sí, sí, me tiro, piqui, piqui, piqui y empiezo a contestar. Me encanta. Le voy a dar la clave de mi cuenta y él va a entrar y va a ser de Julieta. Totalmente. Tratá de no dejarme mal parada. Podés pelear con la gente, pero así... Si dicen pelotudeces, hay que salirles al cruce. Está bien, pero con altura. Con altura. Con altura. O sea que ya saben que el que está contestando es él. Disciplina, diría Lali. Disciplina. Con altura no, Facundo va desde la altura. Desde la altura va. Bien, acá tenemos Tonitos. Hola, hermosos. ¿Vieron que no bajó el calor? Todis, dice. Claro, pues yo dije hola a todos, todas, todes. Todis también. Como la inflación, claro. No baja el calor como la inflación. Buenas, buenas, Juli. Ya contaste cómo conociste a Facu, pero a Nico, ¿cómo fue? A Facu, pero a Nico. A Facu lo conocimos, sí, conté. Sí, sí, por eso dice. Ya lo contaste, pero no contaste lo a Nico. Ah, pero a Nico. A Nico lo conocí por Facu. Claro. Es un pasamanos esto. ¿No? Facu lo conoció en una radio del barrio Puerto Madero. O lo escuchaba, ¿cómo era? En realidad. Era un follower, me parece, de Twitter y me contactó. Claro, hablamos por Twitter. Eran followers. Nos seguíamos mutuamente. Exactamente. Y quedamos para tomar un café, tomamos un café y nada. Y bien, y entonces ahí lo conoció Facu y me dijo, tengo el columnista que necesitamos en Neura. Exacto. Y así lo sumamos. Un día vino como invitado y se quedó, ¿no? Pasaste y te quedaste. Así funciona Neura. Es bravito TikTok, dice Tonito, así, pero nosotros no la bancamos. Uh, ah, preguntón, dice Tonito, das por cómo lo conocí a Nico. Y bueno, esos son todos los mensajes. Del lado de YouTube tenés a Santiago que te saluda desde el gimnasio en Madrid. Ay, Santiago, qué genio. Yo no estaría escuchando a nadie en el gimnasio. Entrenando y está escuchando el programa. Excelente. La verdad que sí. Federico Culpián dice, buenas tardes. Hoy podrían ver el tema de compra de obligaciones negociables. Creo que es así, Silas, o N. Para continuar el tema de ayer, gracias. Saludos desde Concordia. Abrazo para Concordia, el calor. Debe a ser 100 grados, claro. Hola, Juli. Male, es viernes. Male está el día de estudio. Exacto. Se tomó el día. Hoy no viene. Así que la van a extrañar, vendrá el martes que le toca. Mirá, bien. Leo dice, buenas tardes. ¿Hay una explicación lógica de por qué nos queman el bocho con los mismos temas constantemente? ¿Es por la tortura china de las gotas de agua o es por un tema de derechos o qué? ¿De qué estamos hablando, Leo? Hay muchos temas que se repiten para mí y es mi teoría. Esto es a título personal. Argentina es un gran país en loop. Sí. Es como un disco rayado donde siempre, cada tanto, vuelve el tema de la educación, vuelve el tema de la pobreza, vuelve el tema del dólar, vuelve el tema de la inflación. Algunos nunca se van. El tema de la inseguridad no se va nunca. No hay temas nuevos. No, no hay. Hablemos de otra cosa. Bueno, chicas guapas, Male, Juli y asociados. Son ustedes los asociados. Sí, porque todavía, no, no, Male no llegó. No va a estar. Muy bien. Sebastián Pérez, buenas tardes. Acá andábamos. Pim, 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 con aire y un rico café expreso. Espectacular. Eso es vida. Martín Brama también te saluda. ¿Cuándo entrevista a los chicos de Inverac? ¿Quiénes son Inverac? ¿Los conocés? Que no los vendan, no los conozco. Inverac. Bueno, los voy a buscar. Inverac, Gabi, hay que buscar a Inverac. Mauro, me encanta. Felicitaciones, Facundo. La estás pegando con Alvar. Porque estás subiendo más de 3% de ayer. ¿Cuánto ganamos de ayer a hoy? 169 pesos. Listo. Está bien. Le ganamos a la inflación, chicos. En un día. En un día le ganamos. Podemos vender todo y salir. Corriendo. ¿Cómo pasa? Felicitaciones por superar los 40.000 suscriptos. Dice ahí Diego Aguilar. Bien. Que le presta atención a los suscriptores de Neura. Muy bien. Un genio. Un genio. Muy bien. Ni yo sabía el dato. Bárbara. Ahora lo vamos a festejar con un mate. Griselda Solana Fernández. Hola, chicos. Que tengan un lindo fin de semana. No arrancó todavía, pero en breve la vamos a pasar muy bien. Alejandra Full Print. Hola, chicos. ¿Qué dice Gastón? Quedaron para tomar un café. Bueno, se enamoraron. Por ustedes dos. Ah, no. Lo llevé a mi café de autor favorito que está a dos cuadras de casa. Charlamos largo y tendido. Después vino una amiga y me robó. Así que, ¿recuerdas? Estaba Pili, creo. Juntos de por medio. Mirá vos. Mirá vos. Pero sí quedamos en... Tenés que venir a Neura y al mes creo que empezaste a trabajar acá. Claro, sí. Fue porque fue en diciembre. Yo te dije, en enero me iba de viaje. Exacto. Y dije, cuando esté en Pilar de nuevo hablamos y... Excelente. ¿Estabas de vacaciones en Australia? ¿O en dónde estábamos? No, a Estados Unidos me fui. A Estados Unidos. En Nueva York. En Nueva York. Frío. Ayer me escribió un empresario que está en Australia. Y en la playa, escuchando Neura, me mandó la foto. Le dije, vos estás loco. Me quiero volver loco. No tenés otra cosa mejor que hacer. Me dice, no, pero estoy recómodo acá tomando sol. Dice que no hace tanto calor. Qué genio. Sí. Hay gente capa. Sí, sí. Tenemos... Es verdad que tenemos oyentes... Fieles. ...desde todas partes del mundo. Sí. El otro día desde Holanda me escribieron también. Estamos en Australia. ¿Qué haces? ¿Qué hora es en Holanda? Somos internacionales. Sí. Porque tenés otras ocupaciones en general. Claro. Para entender el cambio horario. Exacto. Buscarte, escucharte. Pero bueno, muy bien. Hay muchos más saludos. Si querés, sigo. Léeme un poquito más. Dale. Yo te leo acá y nos vamos directo al TikTok. Mirá, Camilo Cárdenas nos escribe desde Neuquén. Y dice, fuimos bendecidos y se apagó la pantalla. ¿Qué pasó? Ayer nos pasó lo mismo. Es como si perdiera la señal del cable. Te leo algunos acá. Vale. La historia de Nico y Facu fue como la canción de Fito. En un café, se vieron por casualidad. Hola, Juli, chicos. No sé si les gusta el fútbol, pero qué mafia lo de las entradas. Estaba en el lugar 9.000. Mirá, hoy escuché a alguien y estaba 870.000. Y cuando entré, me volvió a mandar al lugar 300.000. Claro, es tremendo. El tema de las entradas. Yo no sé cómo aguantaste el calor, Brian, bajo el sol. No, la entrada. ¿Ah, es digital? Sí. No, porque había gente haciendo fila en River hoy. ¿En serio? ¿En serio? No, era por la página web. Había una deportista. Lo sé, pero después no tenés que buscar la entrada. Había, de hecho, había una cuenta regresiva. Ah, mirá. Ayer estaban todos. Pero había más de un millón de personas en la cola de la página web. Sí, sí, sí. Te tocaba la 870.000 y estabas en la fila virtual. Pero hubo gente que... ¿Dónde se juega el partido? ¿En River? Bueno, había gente haciendo la fila. Yo los vi hoy en la mañana en el noticiero. Creo que es física la entrada. O sea, vos la compras por internet, pero la entrada del partido es física. Año 2023. Qué lindo, qué lindo. Es una tragedia. Dale, léeme ahí y nos vamos. Sí, desde Neuquén nos saludaban que estaban bendecidos por 22 grados. Por ahí nos escriben desde Torino, Italia. Qué digno. También están desde Wellington, Florida. Qué bien. Espectacular. Es increíble. Colón entre ríos, también leo por ahí. Bien. Inverac dice, dan buenas, dan buena información, bien educativa. Los saludos de Colón. A punto de irme de vacaciones a Brasil. Ah, están todos de joda, chicos. Bien. Hola, profe. Es muy bueno el programa de ayer. Guille, planas, gracias. Las chicas guapas con el mismo color de remera. Hay una sola chica acá. O sea, ¿dónde está la otra? La raya. ¿Dónde está la raya? Bien, California. Hoy es para retirarlas. Y mañana creo... Ah, hoy y mañana para retirarlas. Ayer las comprabas y las tenían que ir a canjear hoy arriba en la entrada. Claro, ahí está. Mirá. Bueno, arranquemos con TikTok. Sí. Nico. Vamos a TikTok. ¿Qué está pasando en el mundo con el uso de esta aplicación de origen chino? O china. Exactamente. Tenemos esta aplicación con su empresa matriz en China, con sede en Beijing, la cual se difundió mucho, sobre todo en la pandemia. Es increíble la gente. O sea, hoy estiman en Estados Unidos los estudios que los estadounidenses una hora por día le dedican a TikTok únicamente a pasar en la aplicación. ¿Una hora es poco? No, en promedio para todas las habitantes es bastante. Sí, pero acá lo usamos más, me parece. Claro, algún enfermo que está ocho horas y otro que no lo usa. No, sí, hay gente que está mucho tiempo en TikTok. Y bueno, empezó a trascender que este año, si ven desde diciembre, enero y febrero sobre todo, muchos países occidentales, también volviendo a todo esto que ya hemos traído muchas veces de esta puja con China, con el espionaje y demás, tenemos que muchos países estadounidenses, estadounidenses, occidentales, pero Estados Unidos fue uno de estos, Reino Unido, Nueva Zelanda, la Comisión Europea, muchos países de los que están en el polo contrario en cuanto a valores de China, empezaron a prohibir TikTok en los celulares de los funcionarios del gobierno. ¿Por qué es esto? ¿Por qué se prohibiría una red social? Exactamente, y este es un tema interesante porque justamente esto, lo que se denuncia o lo que se cree es que hay espionaje en estas redes sociales a los celulares, o sea, la información que vos permitís que la aplicación tenga tuya, podría terminar en manos del Partido Comunista Chino. Entonces, lo que hacen los gobiernos para evitar justamente que esto pase con los celulares de los funcionarios es prohibir el uso de TikTok en los celulares de los funcionarios, parece una locura, es lo que está pasando, Comisión Europea, Reino Unido, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Canadá, y no me acuerdo si algún parlamento local de Noruega y alguno más. Sí, como si fueran los del Commonwealth más Europa. Claro, exactamente, prohibieron TikTok en los celulares de los funcionarios. Ahora, ¿esto es especulación o hay información? No, bueno, ¿qué es lo que se denuncia? O sea, primero que nada, TikTok, que es lo primero que dijo, sacamos la misma cantidad de información de los celulares de lo que toma cualquier otra aplicación en la cual vos aceptás términos y condiciones, como cualquier persona, vos bajás una aplicación, abrís y... Si bien nunca lo lees. Términos y condiciones, cuadradito, un link que no sabés a dónde vas. Tildás y aceptar. Tildás y pasás. Bien. Justamente eso. Entonces, lo que se empezó a anunciar es que China tiene una ley, va, por cómo funciona China, el gobierno puede pedir la información a las empresas que tienen sede en China, entonces toda la información de estos celulares podría llegar al Partido Comunista Chino y eso no tiene transparencia, no es que se publica, hoy vamos a pedir la información de este funcionario para motivo de inteligencia, eso no se pregunta, o sea, eso no sale publicado por ningún lado. Pero hacerle ahí que Biden le está diciendo al Congreso de los Estados Unidos que soliciten la salida del accionista mayoritario, que es de origen chino, para que la empresa sea controlada por otros accionistas. Entonces, ahí se quedaría tranquilo, ¿eso es así? Claro, exactamente. Esto lo que pasa es que la empresa matriz que tiene sede en Beijing, lo que se está pidiendo desde Estados Unidos es, queremos una garantía de que los datos de los estadounidenses no van a terminar en manos del Partido Comunista Chino. Claro. Entonces, ¿qué es lo que dice la empresa matriz? Porque obviamente no quiere vender TikTok, TikTok tiene muchos, o sea, tiene también inversores de occidente, pero la empresa matriz es china y tiene sede en Beijing. Entonces, ¿qué es lo que está ofreciendo esta empresa? Es ceder todo el contenido de la información a Oracle, que es una empresa estadounidense, y ponerla en lo que se llama proyecto Texas. Tenemos invitado a un director de Oracle la semana que viene, para hablar sobre él. Yo voy a poder preguntar. Una de las opciones que se está viendo es de ceder la información para que la información de TikTok de los estadounidenses esté almacenada en un servidor norteamericano, manejado por una empresa norteamericana. Claro, los de TikTok obviamente no quieren perder el mercado norteamericano. No, obvio. Y alegan justamente eso. Y para ellos es el más grande del mundo, por más que haya otros países con muchos habitantes. Lo que dice TikTok, y también es a lo que termina llevando la discusión, es, nosotros tenemos, recopilamos esta cantidad de información. Contactos, la información está en tu celular. Entonces, otras empresas hacen lo mismo. Las otras aplicaciones hacen lo mismo. Instagram, vos decís perro, 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 y te sale la publicidad del perro. Está bien, pero es una empresa americana. Claro, pero ahí ya termina siendo algo más del público, de la persona, decir, ¿y vos quién preferís que te espíe? No, si querés que te espíe o no, porque te están espiando todo el tiempo. Claro, es verdad eso. Es un buen punto. Claro, y después preferís, ¿quién querés que te espíe? Un norteamericano, el cual para acceder a tu información puede llegar a través de inteligencia, pero hay todo, se respeta el debido proceso, existen garantías a los derechos de las personas, los derechos civiles, derechos políticos, y después tenés China que... Bueno, sí, son distintos estándares institucionales en uno y otro país. Y valores distintos. Algo interesante ahí, ¿cuál fue el disparador para que muchos gobiernos justamente eleven este pedido o enciendan las alarmas? ¿Hay algo que se filtró? ¿Sospechan de un caso en particular? Yo creo que en realidad vieron la popularidad que tiene esa red social que no la habían tenido ninguna de las otras. Es algo más hipotético. El fudor por TikTok no lo tienen las demás. Y la visibilidad que tiene y viralización también de los casos. Y también es algo más hipotético, como te decía. Che, tenemos esta aplicación de estar recopilando esta información. Tiene sede en Beijing y la pueden tener. O sea, a un cráneo se le ocurrió, lo elevó y bueno, y eso trasciende. O sea, lo hace y es dominó. Ya después, ¿me entendés? Hoy lo hace Canadá, lo hace Australia, lo hace Reino Unido y arrancó la India primero que nada en 2020, que fueron los primeros que lo vieron. Al principio abrías TikTok, estaba lleno de TikTok de la gente de la India y nunca más aparecieron porque tienen perdido TikTok, no los funcionarios, sino aquí en el país. Vamos a seguir el tema porque va a escalar, va a ir escalando. Y tiene que resolverse ya en el próximo tiempo porque, como vos decías, ya el gobierno estadounidense desde el Poder Ejecutivo están presionando al Poder Legislativo para decir, che, cerremos esto de una vez. Y ya hay una carrera ya por ver quién reacciona primero y qué ofrecen. Todavía no hay mucho visto, se puede leer en Foreign Policy, CNN, Reuters, salen todos lados. Sí, está en New York Times lo le hizo. En New York Times. Bueno, chicos, arrancamos con la emulación de nuestra cartera para que ustedes puedan copiar. Vamos a poner la leyenda abajo para cubrirnos de demandas legales que no queremos tener. Y Facundo, ¿vos ya estás listo? ¿Ya tenemos la aplicación abierta? Lo único que nos falta es un juicio, chicos. No, no, no. Tenemos abierta la aplicación y miren los rendimientos. Arrancamos con el pie derecho. Bien. 3,4% arriba al bar. Apple está quietita, el CDR de Apple no sé por qué no se mueve. Supongo, ¿está abierto el mercado norteamericano? Sí, está abierto, está abierto. Pero bueno, hoy evidentemente no tuvo todavía actualización. Vamos al mercado, que es lo que nos importa. Para los que ya lo vieron, fantástico, nos van a seguir desde acá. Aquellos que no, ayer jueves explicamos, digamos, el ABC de abrirse una cuenta y sobre todo hacer el seguimiento que vamos a repetir con algunas compras el día de hoy. Miren cómo está el mercado bursátil hoy en lo que es el panel líder del BIMA, de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Rojo, 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 rojo. Todo para abajo. Esto viene acompañado, obviamente, de lo que pasó ya desde la semana pasada en los mercados internacionales y algunas, como por ejemplo Transportadora Gas del Norte, bien arriba. Es uno de los sectores, yo hablaba esta semana con varios empresarios y banqueros sobre qué sectores pueden salir de alguna manera, Aerosos, en este año tan difícil, en este 2023 con una sequía brutal, con una economía por el piso. Bueno, y todos repetían que el sector energético puede ser una oportunidad para saltar al 2024 con vida y no perder terreno. ¿Podemos ir con una petrolera como Vista, por ejemplo? Te gusta mucho a vos, Vista, ¿no? A mí me gusta Vista. Bueno, vamos a buscarla entonces en los CDRs, porque Vista es un CDR porque cotiza en los mercados internacionales. De México, ¿no? No, Vista es nuestra, es argentina. Ah, es argentina. Sí, 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 pero es verdad que debutó en el mercado mexicano. Sí. A ver si la encontramos así porque no aparece... Galucho, el ex director, presidente de YPF, es el que funda Vista. Ah, mirá. Y empieza a cotizar el mercado capitales afuera porque lo ve mucho más robusto al mercado afuera y hay muchas más chances de que alguien invierta en el mercado internacional que en el local. Exacto. Acá tenemos Vista, que está, obviamente, cotizando en el mercado internacional. Cada CDR cotiza a 6.600 pesos. Vamos a empezar con uno, como siempre, ¿no? Dale, compremos uno. Compramos acá, ponemos la cantidad. No sé por qué no me deja hacer la operatoria. Vamos a comprar rápida siempre. Y ahí ven el loguito, incluso. Vista, Oil and Gas. Esta es la petrolera que fundó el ex capo de YPF y previo a eso trabajó durante décadas en prestadores de servicios petroleros. Conoce el mercado como nadie. Es realmente un cráneo argentino y fundó esta petrolera hace un par de años que ya está arriba de los mil millones de dólares anuales en ventas. Es un fuerte jugador de vaca muerta. Vamos a comprar un CDR a 6.622 pesos. El monto a invertir, el precio estimado va a estar un poquito por debajo de ese CDR. Y sumamos un activo petrolero. Ya tenemos Aluar, el único productor primario de aluminio. Tenemos un CDR de ni más ni menos que Apple, una de las grandes compañías del mundo, una de las más valiosas del planeta. Todo el mundo conoce. Y acá otro tip interesante. Algunos inversores importantes, asesores de inversiones y demás, recomiendan o sugieren que inviertas en activos que conozcas, pero también en marcas que consumís. Exacto. Si vos sos un fiel consumidor de los productos de Apple, crees en el valor y la calidad de la marca y después haces el trabajito fino que yo siempre sugiero, que es revisar los balances, pensar qué puede llegar a pasar con ese mercado a nivel global en los próximos 2, 3, 5 años según tu ventana temporal. También ponerle unas fichitas a esa marca que querés o a esa marca en la cual confías. Bueno, compramos... Pará, pará. Hay Twitch Man, ¿plata de verdad o simulación? No, Gonzalo, es plata de verdad. Estamos invirtiendo 100 mil pesos. Es plata de verdad. Exacto. Ahí, por ejemplo, el caso de Vista, todavía no se concretó la compra, por eso no nos aparece en el portafolio. Pero puede tardar 48 horas. Ese es el plazo que pusimos por ese monto para sumar un CDR de Vista. Volvamos al mercado. Ahora pensemos que es un poco lo que les comentaba ayer. Esto para pensarlo a mediano y largo plazo. No tengamos en cuenta que somos argentinos, tenemos nuestra casa acá, campos acá, nuestros ahorros acá. No. Pensemos que somos un inversor que está líquido y el 100% de sus activos los tiene que invertir en distintos sectores. Entonces, con una visión de mediano y largo plazo, nos vamos a tratar de diversificar. Tenemos aluminio, tenemos una empresa de consumo masivo tecnológica como Apple. Tenemos ahora también eventualmente un CDR de Vista Oil & Gas, una petrolera que tiene vaca muerta. Nos falta agro, agroindustria. Tenemos dos alternativas. Vamos a acciones en el mercado local, en el panel líder. Vamos a encontrar a Cresud. Yo quiero que compres Cresud, pero también compraría alguna empresa de semillas internacional. Vamos a comprar semillas como cual? ¿Singenta? No, no. Digo, acá Cresud. Vamos con Cresud en el mercado local porque Cresud es una particularidad que tienen varias acciones argentinas. Cotizan acá y en la bolsa de Nueva York. Bien. Entonces, podemos comprarlo acá o podemos comprar el CDR. Yo compro acciones de Cresud acá. Dale, vamos. Que se está financiando por el mercado. Está muy baratita. Vamos a comprar 20 acciones. A ver, vamos a poner como ayer unos 5 mil pesitos. Así hacemos una cartera diversificada. Bien. De más o menos 5% cada activo. Revisamos la compra. El plazo de liquidación de nuevo es 48 horas. Vamos a invertir. Y confirmamos esta operación de día viernes, mediados de marzo. Tomen nota porque después, ¿cuánto? Una vez para cada 15 días o cada 3 semanas vamos a mostrar. No, una vez por semana lo mostramos y vemos si tenemos que cambiar algún activo. Cómo venimos. Exactamente. Y afuera podríamos comprar Bayer o alguna de las que tiene innovación y desarrollo. Vamos a CDRs. Y acá tenemos que buscar alguna compañía grande. Bayer, Singenta, puede ser Monsanto, cualquiera de las que tengan desarrollos previstos. Esta es Bayer a nivel global. Es una compañía gigante alemana. También cotiza. Hay que ver, en este caso, me da curiosidad, el tema este de la liquidez. Miren la baja liquidez que tienen los CDRs de Bayer. O sea, solamente... Vamos a buscar uno mejor. Claro. ¿Por qué? Porque después no vamos a poder salir. Claro. O la compra va a ser muy costosa por justamente que no hay oferentes de esas acciones. Bien. Entonces, una posibilidad es que no se concrete la operación. O sea, intentes comprar y como no tenés una contraparte, lo que hablábamos ayer de la liquidez, no hay volumen negociado de un lado y del otro, no podés comprar el CDR. Entonces, no tiene tanta liquidez Bayer, a no ser que sea una acción que vos, por algún dato en particular, quieras tener, porque en algún momento va a subir, es mejor ir a acciones más líquidas. Entonces, vamos a ir a Singenta. Vamos a buscar Singenta, que es más grande además. A ver. Ah, Singenta no cotiza en bolsa. Eso te iba a decir. No, es China. Es China, exactamente. Las chinas no cotizan en bolsa, tenés razón. Vamos a buscar otra. Podemos ir. Cargill. Cargill tampoco cotiza. ¿Por qué? 100% cerrada. Es una empresa americana de la familia Macmillan. Mirá, no sabía eso. No tiene oferta pública. La que podemos comprar, y que es algo que yo también lo he hecho a título personal y lo refuerzo todos los meses, es una empresa de biotecnología vegetal muy asociada al campo, Argentina. Sí, me gusta. Me gusta esa. Y es Bioceres. Me gusta. Compremos Bioceres. Vamos con esa. Sí, porque además esa conocemos lo que va a ser. Exactamente. Tenemos los proyectos. Hoy está cayendo un 1%. Vamos a hacer una compra rápida y vamos a comprar también un CDR, porque no te va a dejar comprar menos de un CDR. El mínimo es un CDR. Bien. Vamos a comprar un CDR de Biocs y nos metemos ahí en la biotecnología vegetal. Es la empresa más valiosa en ese sentido a nivel argentino. Compite con algunos colosos internacionales. Y ahí fuimos a comprar Biocs. Ustedes están siguiendo ahí. La gente no sé si comenta. La gente está comentando que ellos quieren que nosotros compremos esas cosas, pero no argumentan. Dicen, por ejemplo, comprar Bioceres. Bueno, Bioceres le dijimos recién. NVIDIA. NVIDIA es muy popular también. Sí, está bien, pero argumenten por qué ahora. Porque ya creció NVIDIA. Ya fue el momento de NVIDIA. Si compro ahora, tengo que esperar que tenga un rendimiento similar a lo que ya pasó. Otra cosa importante. Para diversificar, no solamente tenemos que buscar los distintos sectores de la economía, sino también tipos de instrumentos financieros. Renta fija. Bonos. Ahí me van a ayudar ustedes a mí, en realidad. Pero bueno. Yo por el nivel de liquidez iría directamente al ALT30. Ok. Bonos públicos, entonces estamos hablando. Sí, bonos soberanos. Después vamos a obligaciones negociables. Vamos a bonos públicos. Vienen la solapita de arriba que están las acciones, los CDRs. Todo esto es la aplicación de Cocos Capital, pero pueden usar la aplicación que quieran, la LIC o la gente de bolsa que más le plazca para justamente hacer este tipo de operaciones. Acciones, CDRs, bonos públicos, obligaciones negociables. Vamos a ir por los bonos públicos. Exacto. Ya nos metimos. Están en rojo, al rojo vivo. Momento de comprar. Entra al ALT30. Acá lo tenemos. Vas a comprar, seguramente cuando te da la opción, te deja comprar un paquete. Ok. A ver. Acá está a menos de 100 pesos. Sí, sí, sí. Tenemos que comprar. ¿Qué querés comprar? Ahí tendremos que comprar. Volvemos a 5.000 como el monto de referencia. Tenemos que comprar 5.000 para entrar. ¿Qué miramos en un bono de soberano? Primero, la amortización. Luego tenemos que mirar el cupón y por último el rendimiento, que son tres ingredientes. ¿Entiendes? Perfecto. Me miran. Bueno, está bien. Te seguimos. Entonces, en este caso, ¿por qué estamos eligiendo el ALT30? Porque es el bono popular que el mercado utiliza como casa de cambio. Lo usan para entrar y salir y dolarizar el activo. Me explica por qué eso, porque muchos capaz se pierden ahí. Porque para comprar dolarme vos tenés que entrar con un instrumento de capitales en pesos, cambiarlo por la misma especie en dólares y salir con ese instrumento en dólares. Entonces, hay pocos bonos que tengan la contracara. Este es uno popular que tiene mucha volatilidad y tiene vencimiento en 2030. Entonces, en este momento, el bono está muy, muy, muy castigado. El bono no va a rendir nunca lo que se esperaba cuando salió al mercado. El cupón te lo indica. Y a medida que la TIR sube, el precio del bono baja y a la inversa. Entonces, nosotros sabemos que el bono va a tener una rentabilidad limitada por las condiciones de mercado que tiene la Argentina hoy y todos los problemas macroeconómicos, pero sabemos que nos lo van a pagar. En teoría, creemos que nos lo van a pagar. Entonces, podemos entrar y si quisiéramos salir dentro de seis meses, lo cambiamos por otro. Perfecto. Ahí estamos. ¿Lo ven abajo de Julieta? ¿O abajo mío? Al 30, banderita argentina. Compramos 5.000 pesos y hacemos la operación. Ahí está. Precio estimado 9.660. Monto invertir 5.000. Bien. Y nos metemos otra vez en una operación de 48 horas de plazo y vamos a revisar mientras tanto cómo viene el portafolio. A ver, ya entramos a los activos que fuimos comprando. Acá hay dos comentarios. Brian, Juli, en vez de comprar al 30, que es legislación local, hay que comprar G de 30, que está bajo legislación extranjera. Y el otro comentario es parecido. Dice, ¿por qué al 30 y no G de 30? Porque estamos buscando el que tenga más volatilidad. Porque si yo la semana tiene más volatilidad el 30 que G de 30. Si yo quiero salir dentro de tres meses porque la cosa se pone espesa, voy a tener más chances de vender ese en pesos que de colocar el G de 30 a un precio que va a estar con todo con liquidación más arriba. Exacto. Ahí miren cómo va quedando el portafolio, cómo lo pueden ver ustedes también. Ese es el portafolio con los distintos instrumentos o las distintas especies son los distintos activos que vamos teniendo. Vioxx, obviamente lo acabamos de comprar. Vista o Ilangas, lo mismo. Apple y Aluar son las operaciones que hicimos ayer. Cresut, que lo sumamos hace muy poquitito. Sí, Cresut se sumó. Y al 30 el bono que acabamos de comprar. Y ahí tienen tanto el volumen, digamos, que operó en la última operación, en el día de hoy en este caso, la cantidad de esos activos que tenemos, sean CDRs o acciones, y el monto en pesos de esa tenencia. Y obviamente la columna que tiene los porcentajes tiene que ver con la variación del momento, del día de hoy. Recuerden que el mercado argentino opera de 11 de la mañana a 5 de la tarde. En ese plazo de 6 horas pueden entrar y salir de cada uno de estos activos. Bueno, nuestra exposición al riesgo argentino ya está. Yo creo que ahora deberíamos empezar con... Podemos comprar obligaciones negociables de empresas locales. Como por ejemplo ARCOR. Vamos a buscar obligaciones negociables. Estos son lo mismo que hablábamos antes, de bonos públicos, en este caso privados. Esto es renta fija. Exacto. ¿Entienden la diferencia entre renta fija y renta variable? La renta fija son bonos. Es vos te comprometés hoy a una deuda que va a estar prorratiada en el futuro y vos vas a cobrar los intereses sobre esa deuda. Renta variable cotiza todos los días con un precio de mercado en función de la oferta y la demanda. Los bonos también operan el mercado secundario, pero si vos compras un cupón y esperás que te lo paguen al final, tiene un acuerdo preestablecido. En cambio, lo otro cambia el acuerdo constantemente. No tiene cupón, no tiene un acuerdo preestablecido. Vamos a buscar Arcor, por acá abajo lo tienen. Hay que ver, 405 pesos es el valor. Obviamente vamos a poner, ponemos también 5.000 menos más. ¿Qué decís, Julieta? No, yo pondría un poco menos. Pondría en Pan American Energy más y pondría menos en Arcor. ¿Qué dividimos? ¿10.000 o 5.000? Y dividí 3.000 y 2.000. Ok, vamos con 2.000 con Arcor y más en Pan American. Perfecto. Ahí revisamos la compra, como siempre, y concretamos. Ahí se va a concretar la operación. Lo van a ver con cierto delay. Hubo un error, por ejemplo, miren. Volver al activo. Bien, hay que volver a elegirlo. A ver, en este caso... Monte invertir. Ponemos 2.000 pesos. Esperen, ahí que se corrió. 2.000 pesos. De nuevo, revisamos la compra. Nos dice que se acredita en 48 horas. Exacto. Confirmamos la operación. A ver si funciona o no. No sé por qué, no sé si es por el monto mínimo de 40.000 pesos. Porque miren cómo cotizan hoy el precio de los bonos. Claro. 40.000, 30.000, 40.000. Eso es lo que cotiza cada bono. Bueno, pero vamos a poner 5.000. Vamos a probar con Pan American, a ver. Vamos con este puntualmente, que tiene aparentemente más liquidez. Ponemos 3.000. Esperen que hago siempre macana, porque hay numeritos que estaban previamente. Perfecto. 3.000. Ahí tenemos un bono de Pan American Energy, que es una petrolera. Revisamos. Y que está trabajando en el gasoducto Néstor Kirchner y en otras obras públicas que están atadas al desarrollo. Tampoco nos deja comprar. Evidentemente por el monto. Entiendo que porque el monto es mínimo para un bono, es justamente lo que está cotizando en este caso. ¿Cuánto tenemos de capital para invertir? Es parecido a lo que ocurre con los CDRs. Todavía nos quedan 63.000 pesos. Bueno, compra una obligación negociable de Pampa por el mínimo del precio, por 40 y pico. ¿La viste? ¿La Pampa? Está ahí arriba de Arco. Ah, no lo vi. Sí, 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 ahí estoy viendo el logo. Ah, no, Petrobras. Ah, ese es Petrobras. Este es Petrobras. Los brasileños no, no, no. No, todavía Petrobras no. Vamos a ver. Vamos a ver si tiene Pampa. ¿Algún bono? ¿Obligaciones? No, y si no, la otra es IRSA, que es buena. Buena obligación negociable. Es verdad, tenés razón. Y acá está IRSA. Ahí está, para diversificar más aún. ¿Vos decís, proponemos el monto total o probamos con 5.000? No, no te va a dejar para mí. A ver, intentemos. Vamos en lo mismo. Sí, ahí, en mi caso, jamás invertí en bonos. Así que es algo totalmente nuevo. A ver si se concreta o no la operación. Si pone error, probablemente es porque el precio mínimo. Ah, sí, en este caso sí. Bien, excelente. Puede ser que las otras no estén operando ahora. Puede ser, eh. A veces pasa eso. Puede ser, exactamente. Bueno, ahí sumamos un bono, o sea, deuda privada al portafolio que venimos armando. Y esto, como vos decías, estamos muy argentinos, o sea, llenos de riesgo argentino. Ahora tenemos que volar directamente a CDR. Vamos a los CDRs, exactamente, y a buscar distintas opciones. Además de los CDRs por acciones, lo que tenemos son los ETFs. Claro, ahí nos falta ETF. ETFs es interesante porque para aquellos que no tienen demasiada experiencia, y ahí me incluyo, ustedes pueden comprar lo que es una especie de índice. No, no digo una especie de, es un índice que sigue un grupo de acciones o de activos de un sector en particular. Entonces, en el ETF no vas a tener invertido tu dinero en una acción, sino en un portafolio que sigue a un sector en particular. Es como un fondo que cotiza en el mercado, que está flotando. Ahí nos hacen una pregunta. A ver. Juan José dice, ¿por qué deciden invertir en obligaciones de ARCOR y Pan American? ¿Pueden explicar? En realidad compramos finalmente IRSA, porque IRSA en ese caso está en el mercado del real estate para diversificar aún más. ¿Por qué obligaciones negociables? Porque las empresas argentinas no tienen otro mecanismo de financiamiento, salvo el mercado de capitales, acotado. Pagan muy buena tasa, tanto en pesos como en dólares. Y ninguna empresa entra en default, salvo que esté en crisis o que esté en quiebra, pero no tenemos registro de que estas empresas hayan dejado de pagar. Entonces, es una buena apuesta sabiendo que la empresa va a seguir operando en el mercado, va a seguir con proyectos a futuro, porque conocemos sus balances y a sus dueños, y esta es una forma de ir a una renta fija en lugar de ir a sumarte tanta volatilidad a tu cartera. Exactamente. ¿Qué más? Vamos de nuevo entonces a lo que estábamos analizando como próxima inversión. Le decíamos los CDRs, que son estos instrumentos en pesos para anclarse a los tipos de cambios financieros y comprar activos en el exterior, no solamente pueden comprar acciones, también pueden comprar estos índices. Uno de los en los cuales invierto personalmente es este, el S&P, que es básicamente el S&P 500, que sigue a las 500 empresas más valiosas de los Estados Unidos. Es un índice bastante también usado o elegido por los argentinos y por todo el mundo, porque en el largo plazo, históricamente desde que existe, siempre le ganó en el mediano y largo plazo a la inflación de los Estados Unidos. Entonces, hoy con inflación de Estados Unidos alta, siempre teniendo en cuenta los parámetros americanos, lo cierto es que en este caso el ETF de S&P 500 es una buena opción. Yo creo que sí. Yo creo que ahí deberíamos poner 10 mil pesos o más. No, 20, 20. Vamos con 20 mil. Porque lo vamos a dejar, ¿cuánto nos queda de saldo? 68 mil pesos, 63 mil pesos. Pongamos 40 ahí, porque es algo que vamos a dejar. Vamos a dejar, es el grueso del portafolio. Es el grueso del portafolio. Muy bien. Estamos expuestos ahí. Mirá la red, sin saberlo, invierte más o menos como yo estoy invirtiendo en la vida real. Sí, sí, sí. Muy bien. 40 mil pesos vamos a poner ahí. Hay que ver, de nuevo, porque al ser CDRs, yo no sé si compra una porción o te compra, por ejemplo, en este caso, el monto más cercano a los 40 mil multiplicando el número de CDRs. Bien. ¿Me explico? Sí. En ese caso, no te deja tomar muchas veces el monto, sino que te va a comprar. La cantidad que unifica. Exacto. El monto más cercano a la cantidad de CDRs, a ese monto que vos pusiste. Sí, porque no lo puede partir. Siempre por debajo, exactamente. Va a dar cerca. Claro, el monto cercano. Ahí preguntan, AFIP, mira esto. Mirá, AFIP solamente va a mirar la ganancia de esto. No va a mirar lo que estamos haciendo con 100 mil pesos. Va a mirar lo que yo gane de 100 mil pesos. También va a mirar que esos 100 mil pesos hayan llegado de forma legal y sean dinero en blanco, digamos. Sí, eso lo hace más la Comisión. Cuando supera el monto. No, eso lo hace la Comisión Nacional de Valores, por un lado, y por el otro la UIF. Pero lo que dice Facundo es, solamente se va a ocupar de cobrar un impuesto sobre ganancia, no sobre ese dinero que está blanco ya y está invertido. Exacto. Es básicamente, de enero a diciembre ganaste un 66%, bueno, ahí va a poner la lupa. Esos 66 mil pesos que ganaste, siempre superando un monto, ¿no? Hay un monto mínimo en el cual el Estado justamente pone la lupa sobre aquellos que tienen rentabilidades más altas. Este portafolio en particular, no creo que lo venga a analizar la AFIP. Ahí están preguntando, ¿se queda hasta el final el S&P 500? Sí, obvio. Se queda hasta el final. Es la inversión de largo plazo, creo, más segura. Sí, de ultra largo plazo. Mediano y largo plazo. Exacto. Sí. Exactamente. Bueno, acá les quería mostrar cómo se fue armando el portafolio. Todavía no veo. Ah, sí, está primero, mirá. El S&P, ahí está. Se invirtieron casi 40 mil pesos. No falta en invertir 19 mil 700. La variación de área es al alza, 4,58%. Miren Vioxx lo que está haciendo en el día de hoy. Increíble. Sí. Y el monto total sigue ahí. Ganamos 100 pesitos. Todavía nos quedan 20 mil pesos disponibles. Bien. Yo les propongo. Dale. Dejarlo para el próximo capítulo. Bien. Porque siempre hay que tener un porcentaje de liquidez, por ejemplo. Porque parece una oportunidad mañana y la tenemos que ocupar. O para reforzar activos que ya uno eligió. Yo elegí invertir a largo plazo en Vioxx, por ejemplo. La semana que viene se desploma un 10%. No salgo corriendo. Refuerzo mi posición si tengo justamente una meta de mediano y largo plazo. Y la noticia que hizo caer el valor. Quizás no tiene nada que ver con la compañía. O es algo circunstancial. Y no algo coyuntural. O algo central en la vida a largo plazo de la compañía. Entonces no está mal dejar ahí un 20% del capital. Un 15, un 10, un 25%. Para justamente reforzar posiciones en el mediano y largo plazo. De activos que ya elegimos. Que si querés los repaso muy rápido. Bueno, el S&P 500 que acabamos de mencionar. Que es el índice de las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Ese es nuestro principal activo. Después tenemos Bioceres. La empresa de biotecnología de origen argentino. Que cotiza en el exterior. Vista Blangás. Con activos en Vaca Muerta. Apple. Como la compañía de consumo masivo y tecnología a nivel global. Aluar. El único productor primario de aluminio de la Argentina. Que además exporta el 70% de lo que produce. Cresut. Que no solamente tiene una pata en el agro. Sino que es el controlante de Irsa. Otra empresa cotizante. Que tiene un portafolio de real estate muy importante en la ciudad de Buenos Aires. Tanto en shoppings como en oficinas. Al 30. El famoso bono mal logrado argentino. Está muy barato. Y tenemos justamente también una obligación negociable. Un bono justamente privado. En este caso de Irsa también. Esta compañía que es controlada por Cresut. Y que detrás de ambas está el mismísimo Eduardo Están. Ahí está bien lo que dicen. Hay que caucionar. Para que no pierda valor los pesos que dejamos. En realidad en lugar de caucionar. Podremos comprar GD30. Y venderlo ni bien operamos el próximo que te da liquidez automática. Porque si tienen razón. Si lo dejamos una semana. O si se extiende más. Tenés la inflación de esa semana. Los 20 mil pesos dicen ellos. Sí, sí. Los 20 mil pesos. Lógico. A ver. Yo lo que hago en realidad es todos los meses reforzarlo. Pero no es que dejo la plata que está ahí. No, no. Pero ellos dicen. En esto gráficamente para que la gente lo entienda y lo vea. Pero obviamente. Compramos esos 19 mil 728 GD30. Y la semana que viene vamos a ver cómo le fue al bono. Pero si no los podemos cambiar directamente por otro ETF. Obvio. O por otro activo que esté en ese momento con alguna propuesta distinta. Lo que estamos observando ahora son las empresas que miramos los balances. Las empresas que sabemos que van a tener y tienen proyectos concretados. Y que los van a concretar. Y diversificamos los sectores de la economía en función de lo que creemos que puede llegar a subir a fin de este año, principios del que viene o durante el 24. Exacto. ¿Listo? Todo listo. Muy bien. Nos veremos la semana que viene con este tema. Ay Facundo, sos como el profesor. Ahora te vamos a poner los anteojitos. Bueno, listo. Juanjo. Me encantó. ¿Te encantó? Me encantó. Bueno, ahora. Fue una clase para mí. Yo estoy ahí como la gente del chat. ¿Estás mudo vos? Sí, yo estoy mudo porque estoy como la gente del chat. Yo estoy acá escuchando y aprendiendo también. ¿Sí, no? Sí, sí. 100%. Para vos empezaste... No estoy hablando joda. Pero vos empezaste a operar ¿con qué plataforma? Yo con Bull Market. Con Bull Market. Perfecto. ¿Y estás haciendo lo mismo que nosotros? ¿Estás copiando? No, arranqué el lunes. Ah, bien, bien, bien. Pero con menos plata. Después te hacemos una captura de pantalla y copiás. Sí, no, me meto en el video. Olvídate. Yo esta noche, mañana o el domingo, me meto en la... Me meto en el video y vuelvo a escuchar todo. Bien. Facundo Nani pregunta, ¿Dónde se ven los balances de las empresas? CNB. CNB es locales y la SEC, empresas internacionales. Sí, incluso las páginas web de las empresas que cotizan en bolsa siempre tienen una solapita para inversores. Y ahí vas a encontrar todos los balances trimestrales, anuales, reportes, etc. Chicos, ¿qué hacemos con los dólares? Ese es otro tema. Si vos transferís dólares a tu cuenta comitente, podés comprar, por ejemplo, los bonos que yo compré también están en la versión dólares. Exacto. Podés entrar con dólares y después invertir. Podés comprar ETF en dólares, podés comprar directamente acciones en dólares. O sea, podés hacer lo mismo, pero buscando el activo en dólares. Entonces, es exactamente la copia. O buscás dentro de los mismos sectores empresas alternativas. Yo también les sugiero que empiecen a leer, porque, a ver, esto no es una apuesta. Es, ah, me gusta esta empresa, compro. No, tenés que saber qué va a ser la empresa. Y, por ejemplo, la gente que compró, sondeando el mercado a ojo, por ejemplo, Credit Suisse, no estaba enterada de que Credit Suisse estaba con estos problemas y hoy tiene una caída de casi 30 puntos acumulada. 24 más 10. ¿Tuvo pido rescate? Bueno, pido rescate, así todo sigue cayendo. Pero hace un año que estamos con el tema, nosotros con Facundo lo vimos siguiendo, que tiene causas y denuncias por corrupción, por haber escondido dinero negro. Después tiene, tuvo una filtración. Después, ahora tiene el problema de liquidez. Digo, son empresas que están dándote indicios y en los medios universales, vos googleas y está todo. Si vos no seguís a la empresa, yo te diría que te alejes. En realidad, no tenés que saber todo, pero tenés que saber lo importante. Sin dudas. Y si no, en esos casos, de nuevo, ETFs o siempre asesorarse por alguien, tanto del broker con el cual operan, como incluso su banco. Si bien los bancos comerciales no están acostumbrados a asesorar a la gente en materia de inversiones bursátiles, tienen un agente. De hecho, cada banco te asigna un agente que te aparece en el home banking el nombre y apellido. Puedes tener incluso hasta el WhatsApp y contactarlo. Para que justamente te haga un seguimiento de tus inversiones en el caso que no tengas claro a dónde invertir o cómo invertir. Porque, a fin de cuentas, estás hablando de tu ahorro, de parte de tu patrimonio. Acá se combinan dos cosas. Una es la parte técnica, que a la gente le tiene miedo porque cree que no entiende porque es técnico. Lo técnico no es difícil, es técnico. Hay que entender el lenguaje y entender de qué se trata cuando hablamos de cada cosa. Eso es por un lado. Por el otro lado, tienen el aspecto informativo. El que maneje información probablemente haga o elija más acertadamente que el que no la tiene. Que lo haga a ojo o estimando o creyendo que las cosas son de una manera cuando no lo son. Si alguien hubiera creído, por ejemplo, que este año a los bancos les fue fantástico y se llenaron de plata, bueno, fíjense los balances de los bancos. No les fue bien. De hecho, Grupo Financiero Galicia es uno de los bancos que históricamente todo el mundo elige para invertir. Y Malena le mostró el otro día que ni siquiera recuperó la mitad de la inflación. Ah, no. En tres años. Obviamente. Entonces, cuidado con especular con que, bueno, banco le va bien. No, no necesariamente. Y menos en un país como este. Ese es el otro dato. Y después tienen que saber que pueden aprender de las distintas plataformas. Todos tienen cursos. De hecho, nos llevó a nosotros con Facundo un mail. Que hay unas clases online. Vos te podés sumar a la clase en Cocos Capital. Y es solamente para gente, para todos los niveles, y para gente que esté operando con Cocos Capital. Entonces, vos te suscribís, te anotás, te dan un link de Zoom, te conectás y aprendés y preguntás todo lo que querés. Exacto. Sobre los activos, sobre porque uno sí y otro no, ¿qué más? Después, aquellos que son más aburridos y quieren ganar dinero a largo plazo, ahí dice Plotter Service, me parece genial. ¿Qué? S&P, después Triple Q o DIA, los tres a largo plazo y fue. Claro, son todos índices ETF que te permiten garantizar que vas a ir con la masa, con la ola y históricamente ganaron. Bueno, hay gente que invierte una sola vez al año y lo revisa a los seis meses y al final registra cuál es la ganancia y cambia la estrategia el otro año. Exacto. Y no estaba entrando al mercado. Exacto. Sí, sí, hay miles de alternativas. Obviamente, lo que decimos siempre es que hay que tener cierta curiosidad, leer, investigar o delegar en alguien que sabe. Yo, por ejemplo, soy un kamikaze e invierto mi dinero. Hoy compré Krell Suisse por lo baja que está. Eso estima conciencia. Sí, y más o menos. Yo no hubiera comprado, pero está bien. Cada uno, o sea, vos estás creyendo que todo lo que cayó va a tener, para vos poder recuperar lo que estás poniendo hoy, tiene que subir lo que cayó y subir el doble. Esa sería una ganancia. Imaginate, es un riesgo altísimo. En un momento que no se sabe lo que va a pasar con los bancos, yo huyo de ese sector. Entiendo, funciona como poner la guita en mercado pago. No. No. Nada que ver. No, porque el mercado pago es un fondo común de inversión, el que está detrás, pero con un monto o una tasa de interés compuesta por debajo de la inflación. Entonces ahí estás al horno con papas en el largo plazo. Bien, ¿qué empresa es Vioxx? ¿Es un ETF? ¿Por qué invirtieron en Vioxx? Contale, Facu. Sí, es un CDR en realidad, porque es una acción, si bien una empresa que nació en la Argentina, que cotiza en el Nasdaq en los Estados Unidos, por eso es un CDR, y es la empresa de biotecnología vegetal más importante de la Argentina. La tecnología HB4, por ejemplo, de resistencia a la sequía en cultivos, por ejemplo, de trigo en todo el mundo, está siendo aprobado de forma escalonada en los últimos años, y tiene otros productos, además es el controlante, por ejemplo, de Rizobacter, otra empresa nacida en la Argentina, en Pergamino, con fuerte presencia también en Brasil. Así es, es una empresa de biotecnología. Bien, ¿en cuánto estiman el rendimiento? No, no, no podemos saber eso. O sea, hay gente que se dedica a hacer esos cálculos, nosotros lo estamos haciendo solo previendo lo que creemos que va a pasar con lo fundamental de esos activos. Pero no estamos previendo que el rendimiento tiene que superar la inflación. Sería lo ideal, pero lo vamos a ir modificando toda la semana porque la idea es que ustedes también vean lo que estamos haciendo. ¿Está bien? Totalmente. Van a ser stop loss y no compramos nada tan volátil. No, es una herramienta justamente para ponerle un precio. Un tope, un techo. Un tope, y si cae por debajo de ese precio, vos ya vendiste tus activos y no caen. Claro, el stop loss funciona para activos que tienen mucha volatilidad y que tienen picos de precio. Sí, antes vi que alguien estaba poniendo sobre la empresa taiwanesa de semiconductores, o sea que tienen mercados seguros y demás, pero claro, ahí entra el riesgo también, como vos decís, de los fundamentals, el riesgo geopolítico de que China te haga un bloqueo naval de Taiwán. Este año y el año que viene o dentro de cuatro años. Mirá, compren NVIDIA, AMD, Intel. Él lo está diciendo porque hay un boom de la inteligencia artificial. Bueno, pero esas empresas, claro, por la empresa de inteligencia artificial, pero compras NVIDIA y le pasa algo a Taiwán, por ejemplo. Exacto, no solo eso, Nico. Hay que mirar cómo están esas empresas hoy, si están endeudadas o no, si tienen mucho riesgo de exposición al comercio internacional, al cierre de las exportaciones, al aumento de los precios. Hay que mirar un montón de factores. Hoy, por ahí, ya no en la parte financiera, pero hoy, por ejemplo, si alguien buscaba hacer al corto plazo alguna ganancia en Francia, por ejemplo, ahora Macron aprobó por decreto el aumento de las jubilaciones, está toda la gente en las calles quemando todo, eso debe afectar, obviamente, el rendimiento de las empresas. Por supuesto. Las empresas no están trabajando, está la gente en las calles protestando porque le aumentaron dos años la edad de jubilación. Bien, a los bancos europeos, excepto por el ahora, presentaron resultados muy buenos del 4Q. Sí, claro, pero lo que pasa es que yo no quiero entrar en un sector que están en riesgo sistémico o en una potencial riesgo sistémico. Si puedo evitar ese sector, lo voy a evitar hasta que aclare. Bueno, tenemos que hacer una pausa, chicos, porque hoy preguntaron, viene Pablo Ricati, ya está acá, y lo queremos hacer pasar, así que hacemos una pausa ahora y enseguida volvemos. Seguimos en Derribando Mitos, son las 4 de la tarde en todo el país y ahora sí le damos la bienvenida al señor Pablo Ricati, que se vino desde Paraguay a este programa. Pablo, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para todos. Gracias, en serio. Un gusto estar acá, la verdad que espectacular el lugar. ¿Te gusta nuestro estudio? Muy bien puesto. Bien. La verdad que excelente. Emprendimiento argentino. Bueno, te viniste de Paraguay. ¿Cómo te vas en Paraguay? Muy bien. La verdad que estoy trabajando bastante. Estoy en la etapa de apertura de... Acercátelo si querés. Ahí está, así estás cómodo. Apertura de la empresa, habilitaciones, o sea, toda la parte de burocracia que siempre hay que cumplimentar para todo lo que sea alimentos en particular es bastante denso. Claro, tiene mucha regulación. Sí. Ahora, vos antes de irte a Paraguay... Hay que poner el socalito, hay que pintar acá con tal material. ¿Vos sos todavía un fabricante de pan acá? Sí. Bueno, o sea, vos sos un fabricante de alimentos. En todos lados voy a ser un fabricante de pan. ¿Te encanta ese rubro o es lo que supiste hacer? No, porque en realidad hoy estoy fabricando máquinas para fabricar pan. Ah, saltaste al otro escalón. Sí. En Paraguay lo que estamos armando es una panificadora modelo que va a tener máquinas trabajando. Esas máquinas las diseñamos nosotros. Muy bien. Con un grupo tengo socios de Líbano. O sea, hay gente que fui juntando en esto de ir descubriendo... A mí me encantan los fierros. Y fui investigando, descubrí que había un nicho ahí importante de un nivel tecnológico para panaderías que no llegaban a tener fierros al alcance de la mano. Las líneas son o carísimas o tenés unos fierros muy precarios y muy artesanales. Entonces encontré que hay una gamita media ahí donde se pueden hacer unos fierros que le den mayor productividad a panaderías relativamente pequeñas y que las pueden hacer crecer en productividad y poder competir con grandes, ¿no? Porque el pan es un artículo muy peculiar. Pesa poco, vale poco, con lo cual todo lo que sea logística hace que los precios vuelen, ¿sí? Claro. ¿Y en Paraguay se consume mucho pan como acá? Sí. Ah, mira, culturalmente consumiste. Ustedes dicen que en Brasil no comen casi pan. Sí, bueno, en Brasil se come bastante. Se comen sándwich, pero ¿la comida también? Hay 60.000 panaderías en Brasil. Ah, claro. El doble en la Argentina. Otro mercado. Mirá, ahí te dicen, ricate crack total. Numerazo. Dicen que las empresas chinas, ah, no, eso no. Y después dicen que cuente lo de la vaquita tuitera que fue lo más. La vaquita, bueno, un proyecto que nos quedó inconcluso, en parte por suerte, digo yo. Tuvimos un inconveniente ahí que en realidad la CNB nos frenó en su momento. Dijo que están haciendo oferta pública irregular. Entonces fui y me presenté. Obviamente este proyecto era un proyecto muy raro. Habíamos hecho ya la sociedad. ¿Nació en plena pandemia o no? No, no, no. Fue en 2019, en marzo. De hecho, muchos señores me decían, hagamos una fábrica, hagamos algo. Y bueno, armamos un proyectito que era un proyecto enorme, de lo cual lo que se mostró para afuera era simplemente una fábrica de chipa. Pero era una fábrica enorme, sí, era un producto congelado que podía ser para vender tanto acá como para exportar. Era una fábrica que podía hacer 30 toneladas por día. Con el freezer. Lino numerito. Era un proyecto de 2 millones de dólares, dentro de los cuales había 360 socios. Ahí está. Mirá, tenés uno que dice, Prezi, fui parte de la vaquita. Estoy sin anteojo, pero... No, no, pues yo te lo leo. Ars Talk Master se llama el usuario. No recuerdo eso. Debe tener otra arroba en Twitter o algo por el estilo. Pero si éramos 360 personas, todos pueden dar fe de... Mira, dice, con la guita que reservé para la vaquita me compré el auto. Porque, bueno, una de las cuestiones era cuando arrancamos la vaquita, una de las cosas que exigiera que cada uno de las personas que querían participar me tenían que mostrar su cuenta de saldo banco. Ah, bien. Y que tenían los dólares depositados. Para que fuera blanco. Exacto. Era la manera en que... Está bien. No tendría por qué haber sido así, pero decidí hacerlo así para que el día de mañana, si alguno de los socios llegaba a tener un inconveniente, no nos arrastrara todo en el problema. ¿En qué quedó la fábrica de chipa? Bueno, avanzamos, hicimos la sociedad y en el momento en que nosotros habíamos hecho la sociedad con dos personas, se abría la cuenta en el banco y recién ahí la gente giraba los dólares a la cuenta del banco y ahí se le entregaban las acciones. Bien. ¿Ok? O sea que era un proceso muy similar a lo que es el mercado de capitales. Claro. A obligaciones negociales, por ejemplo. Pero jurídicamente estaba perfectamente armado porque no es que me daban el dinero a mí, o sea, se lo daban a la sociedad de la cual yo era presidente y no tenía el control total ni del capital ni de la voluntad societaria. Es decir, no tenía todos los votos. Es decir, que al día siguiente podían hacer una asamblea de accionistas y decir, señor, usted está haciendo mala cosa, córrase y pasaba a ser otro. Ahora vos lograste lo que no genera un político. Que es la confianza, gente que no te conocía, que aportó capital a una sociedad. Bueno. Sí, sí, pasó la gorra y juntó dos palos en un ratito. Es que en realidad el proyecto es una startup, ¿sí? O sea, a ver, toda la gente termina invirtiendo en la bolsa en el momento en que nacen las ideas, vienen los fondos, hacen las inversiones iniciales para que los negocios se desarrollen. Generalmente hay que bancar un periodo de pérdidas. Y una vez que logran que los negocios queden medianamente estabilizados, van a la bolsa y venden la acción carísima. O sea, siempre que vos terminás entrando en un negocio, el que se llevó la parte gorda... Es el que estuvo desde el inicio, claro. Exacto. Bueno, pero también corre con el riesgo de... De que vaya mal. De que eso vaya mal, ¿sí? O sea, de cada 10 proyectos en los que invierten, uno o dos tienen éxito. Generalmente cubren con holgura todas las pérdidas de los otros proyectos, ¿no? Pero básicamente esto era una startup. La gente ponía dinero, hacíamos una fábrica y nos poníamos a vender. No, no, no era nada del otro mundo. El tema es que atrás del proyecto era... Primero iba a ser una fábrica de chipá y atrás íbamos a ir avanzando en diferentes fábricas, ¿sí? Bien. La idea terminaba con una aplicación donde la gente ingresaba y hacía el pedido directamente de la fábrica. Excelente. Entonces nosotros después con una camioneta vinculábamos 40 o 50 fábricas de alimentos que eran todas separadas. Este... O sea, el día de mañana iba a ser una fábrica de... Por decir, no sé. Integración vertical, o sea... Era una mega distribuidora. Claro. Pero fabricar el producto, hacer la distribución... Pero los que entraban en el primer proyecto tenían el beneficio de contar con la sociedad que iba a ser la trader, digamos. Claro. Que iba a ser la que comercializaba todo. Bien. El resto iban a ser negocios buenos porque es negocio de tasa, pero la parte importante se la tenían que llevar los primeros que se jugaban. Claro, los que habían puesto el capital inicial, claro. Entonces ese era el proyecto de la vaquita. Habíamos avanzado, ya teníamos la sociedad hecha. Estábamos a punto de... De hecho yo había ido al Banco Nación a abrir las cuentas. Ya estaba complementando y un día me llega la asignación. La notificación. Señor, venga para acá. Me presenté. Obviamente yo hacía todo con asambleas. Utilizábamos Periscope en ese momento. Entonces los socios entraban y charlábamos todos y discutíamos, pero nos puteábamos, ¿verdad? Pero todo se resolvía votando. Habíamos hecho un sistemita de votos y en cuestión de segundos, supongamos... Sí, sí. Una de las decisiones fue, por ejemplo, me invitan a conocer a Macri. Sí. Entonces digo, gente, pasó esto. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Quieren que tengamos exposición o prefieren que no? Y se votó y se votó que sí, que vaya. Bien. Entonces era todo colegiado, ¿sí? A veces es dificultoso porque generalmente cuando uno empieza... Pero el grupo en general te pone en cuadra en dos minutos. Y esto abre un capítulo larguísimo que podemos discutir en otra oportunidad, pero es muy interesante que haya ocurrido eso en la Argentina porque en general el empresario argentino es antisocios. Es verdad. Todos tenemos negocios muy grandes que hay solo una familia detrás y les cuesta muchísimo abrir el capital, muchísimo asociarse. Y esto que haya sido desde el inicio una empresa con 360 interesados, algo parecido a lo que ocurrió con Biox, con Bioseres, que mencionábamos antes. Entonces, 23 productores de la pampa gringa que se juntaron hace 20 años para crear un negocio que llegó a tener también más de 300 accionistas y ahora recién cotiza en el Nasdaq. Pero es raro encontrar casos de muchos accionistas en empresas argentinas icónicas o en desarrollos de negocios a gran escala. Bueno, a ver, yo creo que es una gran falencia que tiene el mercado de capitales. ¿Hace cuánto que no cotiza una empresa nueva en la Argentina? Años. Veíamos un periodo en el que cotizaban las pymes, ¿te acordás? Es más, me voy a animar a jugármela. Creo que la última fue Bolt. Es posible. Bueno, algunas con Macri. Bolt y sucedió creo en el 2019 a los dos o tres meses después de que yo haya propuesto a la vaquita y creo que levantó dos millones de dólares. Que era lo mismo que se levantó la vaquita en un santiamén. Entonces, a ver, yo entiendo... Y ahora se va, de hecho, Bolt. Hay que decirlo también. Está justo en un proceso donde el padre le cedió a los hijos las acciones y la retiran del mercado de capitales o están intentando hacer esa operación. Bueno, están revirtiendo eso que hicieron en el 2019. Sí, y Lucas, mira, dice lo mismo. Lucas López dice, y Bolt ahora se va. Claro. Yo creo que es divertido hacer negocios. Sería bueno que el mercado de capitales sea sano. Y sea más grande. Bueno, pero para ser más grande, vos cuando empezás, ¿alguien tiene idea de cuánto cuesta tener toda la tarea hecha que te pide la cena? La documentación en regla. Bueno, la documentación en regla que nosotros habíamos planteado en la vaquita era muy superior a lo que tiene establecido la CNB. La CNB te pide que vos manden balance trimestral, por ejemplo. Sí. Los bancos tienen una exigencia superior, que es que los bancos centrales piden que le manden balances mensuales, con lo cual uno puede ir espiando un poquito los números de los bancos a través de la página del Banco Central. Pero el resto de las sociedades tienen balances trimestrales. Nosotros, la idea en la vaquita era que todos los socios tenían acceso al sistema que estaba en la nube. De hecho, ese sistema fue el mismo que yo utilicé después para hacer origen directo. Sí, me acuerdo. Yo era la clienta. Bueno, origen directo era la trader de las... Iba a ser la trader del chipá y de todas las empresas. De hecho, yo... Funcionó perfecto. Tenemos un grupo en Discord donde están todavía los socios de la vaquita y entre ahí y les dije, gente, sucedió esto en el negocio que yo administraba antes, yo no estoy más, pero van a quedar cerrados, se van a quedar con los brazos cruzados porque era toda la parte de gastronomía y todo cerraba, entonces se quedaba todo parado. Y dije, mi idea es hacer que la vaquita tuitera funcione en esta sociedad. Les pedí permiso y me dijeron, sí, métele para adelante. Y bueno, fue lo que fue origen directo que en pandemia llevó alimentos. Furor fue. Tuvimos que... No, yo me acuerdo de la consumidora fiel. Abrimos la... Me acuerdo que abrimos la inscripción de clientes y no sé, eran 7000 en un ratito y después dije, ay Dios mío, ¿qué va a hacer? Sí. Pero algo nuevo que te... Funcionaba. O origen directo te decía, voy a las 3 de la tarde a tu casa, tocaba en el timbre 3 y 5 y te llegaba toda la mercadería. O sea, eso no pasaba con nadie. Bueno, pero porque se hizo prolijo y todo. También hay que decir que los supermercados no estaban preparados para atender el delivery, la demanda, todas las páginas colapsaban, no tenían seguimiento de stock. El sistema que nosotros teníamos es un sistema de stock real, es decir, vos veías en un pallet que había 20 paquetes de fideos, entraba al sistema, había 20, compraban 19, compraban el 20 y desaparecía el fideos. Excelente. Nadie podía comprar algo que no estaba realmente físicamente en el stock, ¿no? Impecable. A mí te preguntan, ¿por qué no hicieron un fideicomiso? ¿Por qué no hicimos un fideicomiso? Un fideicomiso, en lugar de hacerlo con ese mecánico. Sí, hubo el sistema cooperativo, yo pensaba, pero... Y por ahí administrar una cooperativa es más difícil. Mirá, yo te digo, si no hubiésemos tenido exposición, avanzaban. Exacto. Hoy había una sociedad y estaba funcionando. Esa fue básicamente la realidad. Porque era hacer una sociedad, una S.A. real con la inscripción de acción. Yo vi que el año pasado pasó esto de cositorto con So, etc. El tipo decía, giraguita acá y tenés, bla, bla, bla. Pero detrás... Si consiguió una liquidez que no tiene nadie. No, pero detrás no había ninguna estructura legal. De hecho, hoy el tipo... Está preso. Está preso y tenés que ver cómo van a recuperar eso, que yo calculo que no van a recuperar nada. No, si nadie sabe dónde está el dinero. Acá era una cuenta, el banco nació en abierta, estaban los dólares ahí, si se compraba un terreno... Estaba transferido. De hecho, nosotros estábamos ya mirando terrenos con los socios y se presentaban las propuestas. Había un socio que es arquitecto, nos había hecho los planitos. Ah, un capo. Entonces, adentro de la sociedad había un montón de gente muy valiosa y divertida. Estaba el grupo de los de sistemas. Claro. Entonces, se sentaban y discutían, bueno, cómo va a ser el sistema. De hecho, hablamos con Globand en su momento. Y cada uno hacía su tarea. Estaban los abogados que veían la parte... De hecho, cuando fui a la CNB, me acompañaron abogados que también... Eran accionistas y... Excelente. Me encanta. Así que había conocimiento de todo. Y había grandes empresarios y todo, incluso, adentro. Mirá. Y después de eso, después que eso se frustró, digamos, porque no fracasó, no llegó a ser. Se frustra. Vos decís, ahí decidiste irte a Paraguay. No, bueno, ¿para qué te sigo contando? En ese momento de la vaquita, lo que yo le dije es muéstrenme que tienen los dólares en la cuenta para que se vean que son blancos y manténgalos. Porque, obviamente, a mí me sigue mucha gente de finanzas. Así que... Claro. Todo el mundo invirtiendo. Le digo, separen la guita esa y tengan los dólares listos, porque yo, en el momento que hacemos la sociedad, hay que transferir, porque había todo un problema. Cuando vos haces un aporte de capital en dólares, te cambia el tipo de cambio y te puede hacer que se te muevan las participaciones societarias, etcétera. Exacto. Entonces, tengan la plata lista, dolarizada. Había muchos que la tenían invertida en bonos, en esto, en esto. Y yo te digo, no, no. Separen, vendan. Tiene que estar disponible el dinero ahí para que cuando... El fondo de inversión era. Y una de las discusiones, me acuerdo, y bueno, y cuando hagamos el aporte, ¿qué hacemos? ¿Vamos a tener la plata en letes? Le digo, no, olvídense, va a estar a la vista. Y de hecho, lo que pasó después con las letes fue que se hicieron pelotas. Menos mal. De la primaria. Y mucha gente salvó la plata porque la tenía... La sacó. No, la estaba esperando, parado en dólares. En los dólares de la caja de ahorro, esperando. Para meter en la vaquita tuitera y después se hizo pelota al mercado. Menos mal. Y ahí se... O sea, salvaste varias vidas. No, no, yo sí. Lo charlábamos con todos, ¿no? O sea, esto lo discutíamos. Gente, tengan eso separado. Pero... Sí, que eran montos chicos. En algunos casos eran 3.000, 5.000, 10.000 y otros un poquito más. Había de todo, sí. Claro, por eso. Era un popurrí. Había de todo. Había desde... No sé, me acuerdo, una docente de Neuquén con 150 dólares. ¡Qué genial! A gente con 80 lucas. Claro. Claro. Me encanta. Y todos discutiendo, ¿no? El que tiene 80 lucas es un empresario grande y que cuando se pone a discutir, por ejemplo, la docente dice, ¿qué es la acción, los dividendos? Es excelente esto para filmarlo, pero es una serie. De hecho, nosotros habíamos planteado en su momento cómo hacer la estructura societaria y dentro de la discusión yo le dije, tenemos que hacer un aporte de capital pequeño y el resto, le digo, tenemos que hacer que nosotros le prestamos a la sociedad dólares para que la sociedad quede endeudada con nosotros en dólares. Entonces, en caso de haber una devaluación, y me acuerdo que puse el monte y todo, si el dólar se llega a ir... ¿Le pegaste la devaluación? Está adquirito ahí. ¡No! Sí, es fantástico. Ah, tenías la bola. No, 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 pero sí. A todo esto yo lo habías visto a Macri, antes de que se fuera. Porque tuviste la reunión con el 2019. Sí, pero no me acuerdo si todas estas charlas fueron antes o posteriores. ¿Y qué querías hacer? ¿Para qué te querías ver? A ver, la idea era que nosotros poníamos 200.000 dólares, por ejemplo, de... Además eran dos sociedades. Una era dueña del inmueble. Sí. Y la otra era... Se desarrollaba y la otra era el negocio. Bien, entonces podías actuar el inmueble. Entonces teníamos separado. Gente, ¿va mal el negocio? Listo, perdimos la mitad de la guita, nos quedó un... Un terreno. Un terreno. Líquidamos, ok. Entonces teníamos una parte de la inversión en ladrillos, otra parte en tecnología y otra parte en la fábrica. Y nuestra idea era que la sociedad quede endeudada con nosotros, porque si el dólar se disparaba, le generaba pérdida a la sociedad, entonces pagaba menos impuestos a las ganancias. Claro. Todo eso estaba... O sea, porque había contadores dentro, etc. Cada uno hacía su aporte y habíamos construido algo bastante interesante. Bueno, viene el tema de las PASO, se detona el mercado y ahí les digo, muchachos, no sé usted, pero esto se va a poner complicado el tema de la importación. Mirá, que adelantaste. Yo no estaría cómodo, le digo, en hacer esto hoy. O sea, hasta acá estábamos... De hecho, nosotros íbamos a la CNB y le rompíamos los cocos todos los días. ¿Qué pasa? O sea, que habíamos incluso hecho un análisis de hacer una cotización especial en la cual vos armás el book a dedo e íbamos a cotizar, digamos. Estábamos dispuestos a cumplir con todo lo que nos pedía la CNB. Estábamos en esas discusiones, ¿no? Y cuando pasa de las PASO le digo, no sé, muchachos, ¿qué? Y ahí se votó. Bueno, suspendemos. Y quedó ahí. Y quedó ahí. En stand-by. Bueno, vos tuviste ahí un costo de tiempo, sobre todo invertido. Mucho. Sí, sí, es tiempo. En dinero se perdió la creación de sociedades y papelería, pero horas de trabajo sí. Pero también fue enriquecedor, conocí mucha gente. Claro. Vos ahí seguías fabricando pan en tu planta. Siempre, sí. Bien. Siempre trabajando. Eso sigue funcionando. Correcto. Y ahí decidís... Igual yo no estoy más en ese negocio. Ah, ¿no estás más? Estoy más. No estoy más. De hecho, me fui antes. Sí. Yo en 2020, en marzo, yo estaba en Paraguay terminando mis papeles para erradicarme ahí y arrancarlo de la pandemia. Ah. Así que ahí retorné para colaborar con la gente que quedó llevando el negocio adelante. Bien. Porque, de hecho, se fundían, digamos, ¿sí? Así que se armó ahí el supermercadito y con eso se pasó el... Sí, la cuarentena estricta fue. Me acuerdo, perfecto. Y ahí vos te empezaste a mudar como en cuotas. Fuiste primero, te mudaste solo. No, de hecho, no me podía ir. Estaba encerrado acá. Me acuerdo. Estaba encerrado acá en Argentina. Después me acuerdo que te fuiste solo un tiempo primero. No, después me fui para allá y en un momento cerraron. Entonces me quedaba encerrado allá, no podía volver. Era muy, muy difícil. En un momento hasta casi cruzado por el río. Ay, Dios, qué difícil. Sí, estaba muy complicado. ¿Y cómo te trata Paraguay? Muy bien. ¿Estás contento en Paraguay? Sí, sí. Lo que pasa es que yo nací en Misiones, en Posadas. ¿Sos vecino? Tuve enfrente encarnación toda la vida. Así que, digamos, no es que una cultura ajena ni nada por el estilo. Paraguay es un país distópico. Te puede ocurrir que ves un tipo pasar con una Ferrari y al lado están vendiendo asaditos, como le dicen a la verdad, que son unos pinches de carnecita. Pero es un país que tiene claro el rumbo hacia dónde va. La política no se mete en la parte económica. Tiene la moneda más antigua del continente. Claro. De Sudamérica. De Sudamérica. Creo que es de 1949. Y estable. El guaraní estable. Que no es menor ese dato. En el 2001 valía 7.000 guaraníes un dólar. Hoy vale 7.250 guaraníes un dólar. No, yo no. Llegó a apreciarse hasta 4.000 y algo. Y a partir de ahí, creo que fue en el 2011, bueno, el ciclo de commodities, ¿no? Sí. Del 2011 a hoy se movió. El año pasado tuvo un movimiento bastante brusco del 10%. Pero hoy están en las proyecciones, son inflación 6%. Raro para ellos también, porque llegaron a tener en 2020 1% de inflación. Sí, me acuerdo. Y un crecimiento estimado del 4%. Eso es increíble. Para el año que viene y el otro. Acompaña la inflación, el crecimiento económico. ¿Cómo? Acompaña la inflación, el crecimiento económico. Sí. El crecimiento económico es constante. O sea, van creciendo. Fenomenal. Todo el tiempo hay inversión. Cuando vos te juntás a hablar con empresarios paraguayos, imagínate que hay temas que no se tocan. Por ejemplo, el dólar, reservas del Banco Central, inflación. Mencionan la conversación, decís. No se habla del tema. O sea, no es tema de conversación. Impuestos no es tema de conversación. Están los mismos impuestos hace tiempo. Por ejemplo, le dicen el triple 10. Sí, por ahí lo mencionaban. Tenés 10% de IVA, 10% de impuesto a la ganancia. ¿Qué más? ¿10% de impuesto a las sociedades? No, no. ¿Y IVA? 10% de ganancia, 10% de IVA. Si tenés sociedades, después vos pagás un plus sobre la distribución de dividendos. Ok. Claro. Si sos residente es menor y si sos del extranjero es mayor. Claro. Pero creo que llega al 18% el impuesto total cuando distribuís dividendos. Mirá. De ganancia, ¿no? ¿Y notás, Pablo, digamos, esa... Quizás es una imaginación, viste, o el imaginario colectivo que... Para otro tema. Un empresario, yo, tiene 5.000 empleados y en la charla le digo, ¿cuántos juicios laborales tenés? Cero, me dice, no tienen juicios laborales. ¿Cómo son los sindicatos? ¿Existen? No hay. No hay sindicato. Mirá. Claro. Pero pasó un poco lo que alguna vez vivimos de los argentinos que fueron a Uruguay. No sé, yo lo pienso mucho desde el punto de vista agrícola. Había muchos pools de siembra, mucha familia comprando tierra en Uruguay. De hecho, gran parte de la producción agrícola, ganadera uruguaya estaba cubierta por algunos grupos argentinos importantes. ¿Se ve lo mismo en Paraguay? ¿O en realidad son muchos menos los argentinos que realmente hicieron pie en el territorio guaraní? No, no, no. El empresariado grande que va a Paraguay es brasileño. Ah, ok. Ok, o sea, hay frigoríficos que son de brasileros, pero también tiene un grupo de empresarios locales muy fuertes, ¿sí? Además. O sea, los empresarios locales son muy fuertes las grandes familias, digamos. O sea, tiene como una burguesía local fuerte, mucho brasileño, y Argentina ahí aparece como el tercer jugador. No sé, no voy a nombrar empresas ni nombres, pero conozco uno que está desde el 2001 haciendo desarrollo inmobiliario y le va a bárbaro. Eso me cuentan, que hay mucha inversión en desarrollo inmobiliario. Mirá, es un negocio que tiene que ver también con la revalorización de la tierra. Los que compraron en el año 2001-2002 tierras en Asunción, hay una ganancia de capital del 20% anual. Oh, dólares, qué lindo. En Guaraníes. Sí, sí, sí. Pero es en Guaraníes. Bueno, no importa, en Guaraníes. Entonces se revalorizó mucho la tierra. El metro cuadrado de tierra está caro. No es que está caro. ¿Metro cuadrado para construir el campo? No, 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 pero no es para construir. Es el metro cuadrado de dentro de la ciudad, porque ir a comprar un terreno para desarrollar un inmueble, no sé, un edificio de 20 pisos, y hay que bajar una moneda fuerte. Bien. Y después, ¿el precio para construir? El precio para construir es estable. Mirá, se consiguen proyectos. Ahí también hay bastante de chamullo en mucho de la venta. Vas a leer por todos lados, no, rendimientos del 15% en dos. No, bueno, no es real eso. Puede llegar a ocurrir, sí, puede llegar a ocurrir algo que... Pero no es el promedio. El promedio es, entras hoy en 1.500, 1.700 dólares al metro cuadrado, y obtienes una renta del 7% en dólares, más o menos. Eso es para lo que es vivienda. ¿Sí? Sí. No sé si razonable. Un departamento, por decir, de 200.000 dólares en Paraguay te puede dejar 1.100 dólares de alquiler. Por eso. Y acá en Buenos Aires, un departamento de 200 lucas no lo alquilás en eso. No, no, no. Para nada. Para nada. Por eso. La renta que te da es muy baja. No, y aparte 7% anual le ganás a la inflación de Estados Unidos, un número razonable en ese sentido. Sí, sí, sí. Y después, eso es si vos compras deposo y te lo quedás y lo alquilás, te deja más o menos esa renta. Después está el negocio, sí, ir y hacer el desarrollo, que ahí los numerosos mejoran. Pero se construye mucho y se vende rápido. A mí me tocó ir a Concepción hace poco. En Concepción están haciendo la planta celulosa nueva. Nueva. Enorme, aparte. Una bestia. Una mega inversión. Una bestialidad. Concepción creo que tiene 80.000 habitantes. Obviamente es como... A mí me hizo acordar en el momento que fui, como era... ¿Cómo es la ciudad de...? ¿De Aluvar? No, de Vaca Muerta. Ah, sí, Añelo. 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 Los terrenos. Ahí no hay 3.000 personas en Añelo. Bueno. Es un pueblo. Pero en ese momento era que pedían cualquier cosa. La gente pagaba los pueblos de ese por los terrenos, etc. Bueno. A mí en Concepción fui y es una ciudad de 80.000 habitantes. Y sí está explotada porque Vaca, por ejemplo, los hoteles están todos alquilados. A tope, claro. Hasta dentro de 4 o 5 años. Por todo lo que va a durar la obra de la planta de parte celulosa similar a la de Botnia. Una cosa así de más de 1.000 millones de dólares, ¿no? Sí, creo que son 2.000 palos. Es impresionante. Gigante. La Argentina la ve pasar otra vez ahí. No, porque nosotros no queremos tener celulosa acá. Estamos con el tema ideológico. A mí, después tenés el tema de maquila, por ejemplo, que es algo que llama bastante la atención. Yo estoy hablando con muchos empresarios de acá que me están consultando el tema. Sobre todo se empezaron a interesar cada vez más a partir de las restricciones de importación. Claro. Eso explícalo brevemente. Sí, hay gente que no sabe qué es maquila. Claro. Es bastante más cultural. En México se usa mucho. Bueno, la maquila nace en México. Lo que dicen es, vení, fabricá, hacé algo de valor agregado acá en nuestra tierra. Nosotros no te vamos a cobrar impuestos. Lo que nos interesa es que vos crees puestos de trabajo. Claro. Para bajar el nivel. El mercado laboral tiene una tasa de desempleo. Bueno, para bajarla al mínimo hacen eso. Bueno, de esa manera se está industrializando muy aceleradamente Paraguay. Hay una fábrica de latitas de aluminio que es monopolio a nivel mundial. Que esa planta la iba a poner en la Argentina y se paró. Vieron los sindicatos y dijeron, huyamos. No, pero de hecho tenían una planta acá, creo, y todo. Y la terminaron poniendo en Paraguay y hoy exportan 80 palos, creo. 80, 90 palos a los años de latitas. Desde Paraguay, está en Asunción, en Acceso Sur se llama. Pasé por la planta, es un monstruo. Y el aluminio lo pueden traer de donde sea, del mundo. De acá. Bueno, claro, el bar no tengo lugar. Lo compran afuera. Lo traen de cualquier lado, claro. Lo podés traer de cualquier lado, con lo cual competís con... Exacto, otros precios. China, por ejemplo. Claro. Lo que haces es, se vas materia prima, utilizás materia prima local, haces el producto y lo que tenés que hacer es exportarlo. Entonces es como un régimen de importación temporal con un agregado valor local. Terminás pagando el 1% de impuesto de la venta. Único impuesto. No, no es increíble. En cuanto a la logística de comercialización, ¿se utiliza mucho, se le da importancia en la discusión local a la hidrovía con argentinos? ¿Se mira más para Brasil? Mirá, se está construyendo bastante... Se está trabajando en una... No me sale ahora el nombre que tiene la ruta. Bioceánica. Bioceánica, sí. Que une desde el norte de Brasil, pasa por Paraguay, en teoría entra a Argentina por Salta o Jujuy y sale a Chile. Eso uniría el puerto de Santos de San Pablo con el norte de Chile. Eso va a ser un avance muy grande para Paraguay para poder sacar la producción, porque en los momentos donde el río está bajo también se complica el movimiento de... Yo ahora estoy trayendo una máquina de Líbano, salió hace un tiempito, tiene que ir hasta Montevideo, en Montevideo se baja, se sube a un camión y de ahí en camión hasta Asunción. Claro. Te tiene, digamos, la salida al mundo es bastante complicada. La otra es que vos salgas, te instales en Ciudad del Este, por ejemplo, y de ahí por ruta llegues al puerto de Santos. Dependece o sí de Brasil, o de Uruguay. Sí, siempre terminás dependiendo o de acá. De hecho, hace poco creo que le estaban queriendo cobrar ahora, o ya le están cobrando un peaje, eso sí, sé que hay bastante ruido con eso. Sí, sí, había molestado porque encima era... Es un aumento de costos. Encima era un peaje en dólares para Paraguay y el mismo monto en pesos para la Argentina. O sea, era 1,5 dólares por tonelada, 1,5 pesos por tonelada, una cosa así. Bueno, hay algo así, no estoy seguro, pero lo había leído. Sí, hay un montón de cosas que tiene ahí para retocar Paraguay. Tema de venta de energía barata que tiene Argentina y Brasil. Pero es el principal exportador de energía eléctrica del mundo. O sea, el 100% de lo que se produce, no el 100%, pero casi toda la energía se la llevan Argentina y Brasil a precios bastante más baratos de lo que vale realmente. ¿Cómo se llama ahora la represa muy grande? Itaipú. Terminaron de pagar hace muy poquito, terminaron de pagar la deuda de la inversión esa. Correcto. Bueno, pero ahora tienen toda esa energía. Yo creo que se podría llegar a, y va a ser lento el proceso, pero van a terminar utilizando esa energía. Lo lógico, lo inteligente sería utilizar esa energía para producir industrialmente en Paraguay. Claro, en Paraguay. Pero lo están haciendo, ¿no? Sí, sí, tampoco. Te digo, se han instalado automotrices. Claro, claro. Hacer la parte de cableado, por ejemplo, se hace en Ciudad del Este. Lo pensás, tiene todo el sentido del mundo. Tenés un mercado como Brasil al lado, Argentina abajo. Eso es un país con una población más reducida. Yo hablé con varios empresarios de acá que están queriendo hacerlo, pero para hacer la parte de regionalización de sus empresas. Claro. Ah, mirá, salir al mundo desde ahí. Porque está por las trabas de acá. No, pero podés vender a Perú, Colombia. Claro, desde ahí. Sí. Brasil es un mercado enorme, pero tiene también sus bemoles, ¿no? Bueno, por eso, ¿qué tan permeables son los paraguayos comparado a los brasileños? Porque mucha empresa argentina intentó desembarcar en Brasil. Algunos lo hicieron con más éxito, otros no tanto. Un empresario va a Paraguay desde Argentina y es bien recibido, digamos esto, la parte burocrática, encontrar un socio. No, mirá, tenés que, a ver, no es todo color de rosas. Tenés que conocer gente siempre, ¿sí? Ok. Si quedás con el paracaídas ahí, buenas, te van a desplumar. Igual que ocurriría acá y en cualquier lugar del mundo, ¿no? Claro. Pero, en general, el que va siempre algún contacto tiene, o sea, no llegás ahí al Sheraton y salís. Claro, a ver qué voy a hacer. Claro, claro, claro. Y además está el tema también de agarrar la mano, agarrar confianza. Entonces decís, bueno, Paraguay es un mercado en el cual, como es chico, se debe poder... También el primer paso, o sea, dar ese primer paso y no salir, uy, si dentro de Brasil es muy grande, muy competitivo y demás. Pasa mucho con países que, para abrirse al mundo, los primeros acuerdos internacionales que hicieron, por ejemplo, Corea del Sur, o Japón, no me acuerdo, el primer acuerdo de libre comercio fue con Singapur. Pero no porque Singapur tenga un interés especial, sino por decir, bueno, damos el primer paso, agilizamos todo el tema. Mirá, generalmente, todos los que... Agarrar la mano. A ver, con todos los que hablo, todos tienen algo de comercio internacional, así que no es que están todos en ir a hacer algo nuevo, sino que la idea es fortalecer algo y que se haga ahí. Por ponerte un ejemplo, en nuestro país se produce almidón de mandioca en Misiones, ¿sí? Por la sequía hay faltantes, obviamente eso no se deja importar ni nada por el estilo, hay una producción que está siempre ahí medianamente estancada. Pues en Paraguay, si quisieras, podés importar almidón de mandioca de Malasia. Claro, no hay ningún tipo de restricción, ni cupo ni nada. Que sale la mitad comprándola enfrente del río, ¿no? Paraguay también tiene producción, ¿no? Almidón de mandioca. Claro. Hoy hay mucho interés también, están haciendo cosas con cáñamo. De hecho, iba a ir a visitar una fábrica, pero el dueño justo se vino a Mendoza de vacaciones y no coincidimos, pero en cualquier momento voy a ir a visitarlo. Trabaja con semillas de chía, exportan eso y se puede llegar a desarrollar algo ahí con el cáñamo, tanto para textiles como para alimentos. Claro, producción de bienes de consumo, claro. De hecho, ya exportaron ellos semillas. Y aterrizando en el rubro que más conoces, que tiene que ver con los panificados, el trigo que consumen en Paraguay viene o viaja desde Argentina hacia allá. Es de Paraguay. Ah, es paraguayo. Y tienen molinos harineros, todo. Sí, a ver, la harina es paraguayo. Yo no sé el trigo. Claro, ok. No sé si el trigo... Pero ellos tienen producción de trigo. Sí, sí, tienen, tienen, pero no es... La calidad, digo, quizás no es la misma. Sí, no, realmente no tengo información precisa para decirte si el trigo es de acá o de otro lugar. ¿Y la producción agropecuaria es grande? Sí. Es muy fuerte, sí. Es muy fuerte. En lo que es carne, los frigoríficos son una bestia exportando. O sea, exportan carne... Llegaron a superar a Argentina en algún momento. No, pero aparte tienen buena calidad. Nosotros tenemos prejuicio, pero no. No, no, es que la genética se trabaja en serio. Vos vas y los tipos están hace 20 años metiéndole genética, cabeza. Lo que pasa es que no hay retenciones, no hay... Si querés exportar, exportás. No hace falta que cambies los dólares en el exterior. Lo podés tener en tu cuenta afuera. Querés importar algo, pagás. ¿Comprás carne en la carnicería? También es en el supermercado. Se compra todo envasado al vacío. No existe la carnicería de decir cortame. No. ¿Comprás envasado al vacío y te resulta caro comer carne en Paraguay? Sí, es más caro que acá. Claro. No es que es caro, es más caro que acá. ¿Pero proporcionalmente al salario? Mira, el consumo de carne es muy bajo en Paraguay porque es cara la carne. Claro. ¿Sí? Vale lo que vale, digamos. No sé si es cara. Vale lo que vale... Yo creo que... A ver, voy a hacer números redondos. Pero acá es que está 5 dólares, un kilo. Más o menos, sí. En Paraguay está 8, 9. Bueno. Está más cerca de lo que está en Estados Unidos. Sí. Acá está muy barata. Aunque la gente diga subió de precio. Está bien, pero dolarizándolo... Sí, la carne de alguna que está regalada. Es un regalo. A ver, allá no hay... La carne tiene que ser para este, para no... El que paga consume. Sí, o sea, si sirve a exportar, se exporta todo. Sí, sí, no tiene ese condimento ideológico de cuidar la mesa de los argentinos. No, no existe en Paraguay, claro. Y otra cosa que te ocurre, que en Paraguay tenés que ser muy bueno cuando hacés las cosas porque vos estás compitiendo con el mundo. Eso está bien. O sea, podés agarrar el teléfono, pedís algo por alguna de los e-commerce globales que hay y a la semana lo tenés en la puerta de tu casa, te toca en timbre. Y tenés que pagar 10% de tasa aduanera y listo. Ok, o sea, entras a una página de esa... Sí, Alibaba, ponele. O así. Amazon o cualquiera. Cualquiera. Sí. Y compras 100 dólares, bueno, pagás 10 de tasa... Te llega a la puerta de tu casa. Claro, y no tenés problema tipo de cambio ni nada. O sea, lo compras desde tu cuenta bancaria sin ningún problema. Tarjeta, lo cualquiera. No, no, es otro plan. Entonces... Yendo, vamos a tener que... Todo el mundo acá se quiere ir a vivir a Paraguay. Los que entienden. Igual es duro, ¿eh? Es difícil. No, no, no. ¿Qué es difícil? ¿Qué es la parte difícil? Contame la parte dura. Para mí no, para mí no es difícil, pero sí para el resto, porque hay toda una cultura diferente. O sea, irse, el desarraigo... Bueno, eso sí. Yo hice un desarraigo a los 18 años cuando me vine de Misiones a Buenos Aires. Es un montón eso. Es irse solo, es irse solo, dejar la casa de papá y mamá, ¿no? No, sí. Despertarte y por ahí tener un desazuno o algo. Todos hicimos ese proceso. Todos hicimos ese proceso. De chiquito, 17 años, está solo. Y después tenés el dato de desarrollo, que es irte de lo que es tu país, en donde vos medianamente sentís... Siempre tenés un telefonito o algo para la mamá. Sí, ese tipo de pertenencia y... Sí. No, culturalmente son muy distintos a nosotros en el consumo. No, no, no. Mirá, yo también tengo la suerte de tener compinches de hace tiempo conocidos, así que no... Son tus amigos hoy. Sí, sí. Y los conozco hace mil años. De hecho, hay un odontólogo que estudió odontología en Corrientes, en la casa de mi papá. Ah, mirá. Así que hay vinculación de mucho tiempo. O sea, que no es algo desconocido para mí, pero el que por ahí va y no conoce a nadie y estar solo ahí es complicado, ¿sí? Seguro. Este, no es, no te viene nada servido, nada regalado, no hay, no es la panacea ni nada. Hay que trabajar y hacerlo de uno. Pero si, pero si laburás y encontraste un hichito, te va a ir bien. Interesante. Bueno, empezaste contándonos que estabas fabricando máquinas. Ese proyecto empezó en Paraguay, empezó antes. Empezó antes, empezó acá. Empezó acá. La idea es venderle más económico máquinas de caliente media a las panaderías. Sí, no es un tema de calidad, sino de velocidades y escala. Ah, de velocidad, ok. El cuello de botella de una panadería típica es el horno. O sea, puede producir lo que el horno le dé. Claro. Pensá que los panes llevan un tiempo de cocción y tienen un tiempo de fermentado. ¿Algunas hicieron pan en la cocina? Sí. Hay que dejarlo. Leudar dos horas. Bueno, hiciste uno. Si yo te digo, bueno, hace 500. No, olvídate. Necesitas espas. Tapaste. Ahí se va ampliando. Después necesitas que el horno tenga la posibilidad de poder recuperarse. Porque cada vez que voy a abrir el horno, se te va abajo. Bien. Entonces. Cuando decís máquinas, estamos hablando de hornos. No, no, no. Ah, no. No de hornos, sino de la parte de la producción del formado del panificado. Perfecto. Bien. Una máquina que pueda hacer 14.000 panes por hora. Ah, bien. Yo te aseguro que no hay... Horno que aguante. No, no. No tienen posibilidad. O sea, van a estar comprando una Ferrari que van a tener que andar a 15, 20 kilómetros por hora. Más o menos. ¿Y eso se diseña dónde ahora? ¿En Paraguay? ¿Acá? En Paraguay. En Paraguay. ¿Y dónde se fabrica? No. A ver. Se diseñó en la cabeza de gente que está en Líbano, en Argentina. Y en Paraguay. Y se van a comprar las partes. Algunas son chinas, otras son de Europa, otras son del Medio Oriente. Se compra donde es más barato. Claro. Si mañana la chapa, en lugar de ser más barata, la chapa de acero inoxidable para el recubrimiento. En Brasil la compras de otro lado. Sale más barata en Brasil, se comprará en Brasil. Claro. Entonces vos la diseñás y las partes, las compras de este lugar y la ensamblás. Correcto. Se ensambla y se conecta. Son motores, una programación de PLC. Son maquinitas bastante, relativamente simples, pero tienen la mezcla del conocimiento del panificado, del que hace el pan con los fierros. Generalmente los fabricantes de máquinas son fierreros, pero no conocen por ahí el comportamiento del pan, que es un producto muy difícil de trabajar porque cada bolsa de harina es diferente a la otra. Pensá que eso viene de un campo y hay alguna harina que tiene una tenacidad, una cantidad de gluten que se comporta de una manera muy diferente a la que te puede venir la semana siguiente. Entonces es algo que no es fácil de trabajar. También las temperaturas te cambian, cambia el volumen de la masa, cambia cuán líquida se puede llegar a poner según la proteína, etc. Es un producto muy difícil de trabajar y esta máquina lo que le va a dar es la posibilidad de poder hacer muchos panes rápido. El problema que van a tener después es que van a necesitar empezar a vender. Yo te aseguro que si vos te vas a un panadero barrio y le decís necesito 5000 panes para el sábado, no tiene, no tiene, imposible, puedo hacer 200 en la lata, tengo dos latas y puedo hacer 200 por día y empiezan a hacer la cuenta y hoy te hago 800, porque tenés que esperarte ahora hasta que fermente, cocinar, que se enfríe. Mirá, acá te pregunta, Cocodrilo Gandhi, me dijeron que la ciudad de Encarnación la llaman Encarnayork por Nueva York, ¿es así? No, pero eso es medio... Es un mito. No, no, es, yo, por lo menos en Posada le decimos Encarnayork de manera... ¿Pesiorativa? No, 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 para divertirnos. Ah, para divertirse. Es como un nombrecito, pero no tiene nada que ver. Bien, Corishima dice... Pero está bastante, o sea, Encarnación creció un montón, hicieron ahora un corsódromo y todo, hicieron una costanera espectacular, la verdad que está muy linda, pero la ciudad de Posada en frente también es hermosa, se puso muy, muy bonita. Encarnación en los años 90, yo cuando cruzaba Encarnayork, Encarnación se cruzaba en una lanchita, no estaba el puente, ibas en una lanchita... Sí, 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 como cruzás hoy a Carmelo desde acá. Y se llamaba la Zona Baja, que hoy está bajo el agua todo eso, la Zona Baja de la ciudad era donde se vendían tela, electrodomésticos, Panasonic, por ejemplo, entonces ibas, te comprabas eso y cruzabas en la lanchita y tenías tu pasacassette. Mirá, Corishima dice, parece increíble que haya un argentino desde Paraguay explicando por qué en Paraguay están en el 2023 y en Argentina en 1960. Sí, es un poco así. Sí, a ver, hay mucho talento en Argentina, tampoco es para... No, vos no, claro, no desmerecés a Argentina. No, no. Estás contando como un país de al lado que siempre fue supuestamente más pobre, hoy está capitalizándose. Pero además es como que al que reman dulce de leche hay que felicitarlo, ¿sí? O sea, cuando las cosas son fáciles, cuando tenés un entorno fácil es lógico que a vos te vaya mucho mejor, ¿sí? Pero si a vos te va bien en un entorno complicado es para aplaudir también. O sea, el empresario argentino hace... Malabares. Hace malabares. No es simple y bueno, tenés que lidiar con un montón de vicios que tiene el país que... ¿Pero no crees que ya se encarnaron en algunos casos y les cuesta incluso a ellos pensar que puede ser diferente? Me gustaría verlos en un país normal a muchos empresarios, a ver cómo se adaptan. Porque muchas veces están acostumbrados a todos esos chanchullos de... El contacto para, que me apruebe, el container... ¿No te parece que eso...? Bueno, pero, a ver, sí... Porque si se agiliza todo y es todo, para todos iguales, un montón de jugadores pueden entrar... Tenés dos cosas. ...y hacer la diferencia. En la Argentina yo veo dos situaciones. Una que, obviamente, cuando vos no competís, perdés músculo... Claro. ...te achanchás. Entonces, puede llegar a haber una situación en la cual vos decís, bueno, la Argentina pasa... En la Argentina pendular, ¿no? Pasamos de todo cerrado a todo abierto, a todo cerrado, a todo abierto... Y en el medio le dijiste, bueno, va a estar todo abierto, vení, dame esos kilos que tenés de lastre y competí. Exacto. Hay como un... No se hace una sintonía ahí de poder decir, si yo estoy en Paraguay y tengo impuestos del 10% a las ganancias, 10% de IVA, no tengo complicaciones con aduana ni ningún tipo de otra situación. Y del otro lado del río hay una empresa que tiene 30 y... no es 35, pero vamos a rendir, 35 de ganancias, 21 de IVA, aranceles aduaneros, 1.2 impuesto al débito crédito, retenciones de ingreso bruto... Claro. Y todo lo que sabemos, además... Lógicamente, el producto del otro lado va a ser más barato, ¿sí? Sí. Pero capaz que vos pones una máquina que está haciendo... vamos a decir, vamos a poner un producto pavo, ¿no? Pongo una máquina que hace 100 kilos fideora, y pongo una máquina que hace 100 kilos fideora en la Argentina y en Paraguay, y después levanto todas las restricciones, le dejo los impuestos a esa cantidad de impuestos y esa burocracia al argentino y el de Paraguay con su esquema, y abro el puente, lo más lógico que el consumidor va a ir y va a minar y va a decir, che, el fideo, ¿cuánto vale? 8, ¿y acá cuánto vale? 12, y no, vamos a comprar el otro, que es más barato, y se van todos al puente y compran del otro lado, y el de acá no puede competir. Y es la misma máquina haciendo los mismos fideos. Mirá, ahí Fernando Anani dice, el PBI per cápita no creo que crezca en Paraguay. Bueno, estoy mirando los datos, Fernando, y en Paraguay, desde el 2000 para acá, se sextuplicó el PBI per cápita, mientras que en Argentina se duplicó y en los últimos 10 se sostuvo y cayó. O sea, son datos oficiales. Argentina desde el 2011 para acá no crece el PBI. Claro, pero viste que hay un prejuicio, como que bueno, en el país también hay corrupción, sí, sí, pero nosotros estamos siempre parados en el mismo lugar, y en otros países van mejorando. Yo vengo del mercado financiero y uno habla de tendencias, ¿no? Entonces vos ves la tendencia de un activo, ¿está la alza o está la baja? O sea, yo miro las exportaciones industriales de Paraguay y de cero, en Maquila, de cero, el año pasado fueron creo que mil, mil cien millones de dólares. Ok. Los fierros los vi, fui a las fábricas, veo cómo entra y sale la mercadería, y creció, entonces, de cero a mil. Ok. Y después te va a ver la parte industrial de Argentina del año 2000 a hoy, y cayó todo, ¿sí? Claro. Hay un proceso global en el cual, bueno, China es un jugador que te liquida porque practican dumping, etcétera, etcétera. Pero en Argentina, en la parte industrial, está a la baja y en Paraguay está al alza. Entonces, mirar ese gráfico y decir, no, acá la industria no está creciendo, es ser terco, ¿sí? O sea, está creciendo, los fierros se pusieron. Yo fui a ver la fábrica esta de aluminio, creo que se inauguró en el 2020, y está ahí produciendo. O sea, entrar al Banco Central de Paraguay y ves exportaciones de aluminio, aluminio no había. Y hoy tenés 80 o 100 palos anuales de exportaciones. Estoy hablando, Facundo dice, hablo del PIB per cápita. O sea, te di datos de PIB per cápita y después acá te preguntan, ¿ingresos brutos no existen en Paraguay? No. Es un invento argentino ese. No existe ingreso bruto. Ingreso bruto es el peor, junto con impuesto al débito, crédito, conocido como impuesto al cheque, son los peores impuestos que hay. Imaginate que yo tengo este control y te lo vendo a vos, a un precio, y vos se lo vendés al mismo precio sin ganarle plata a él, y él le pasa el mismo producto sin ganarle. Tenemos 6 más 6 más 6. O sea, tributó el 20% del producto. Solo por pasar de mano. Por pasar de mano. No hay lógica. O sea, cualquiera que le explique esto, che, esto valía 100 y cuando llega allá termina valiendo 120. ¿Y qué hicieron? ¿Alguien ganó plata? No, nadie ganó plata. El Estado, claro. Termina valiendo 120 porque se pasó por cuatro manos. No es lógico, obviamente, que haya un pasamano de algo sin un cambio en el medio, pero lo bueno es que a vos te taxen por alguna producción que sirva. El impuesto al débito o crédito, el impuesto al cheque también es morro. En Paraguay no te tocan la cuenta del banco, ¿sí? Claro. O sea, vos mandás una factura, el cliente o te da un cheque o te hace la transferencia y a vos te entran los guaraníes que decían la factura y nadie te la tocó. A fin de mes haces la declaración jurada de IVA, tiqui, 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 tengo que pagar esto. Y ahí haces el pago. Haces la declaración jurada y haces el pago. Pero antes no te tocan la cuenta del banco. Acá Sebastián te pregunta, ¿cómo ves el mercado en el ámbito profesional? Por ejemplo, contadores, médicos, abogados. Mira, bueno, depende qué. Bueno, claro. Depende qué. Tengo un hermano que se está por recibir de médico. ¿Acá en Argentina? Sí. Se va. ¿Se va a Paraguay? No. Está viendo ahí, yo le digo, venite para acá y labura acá. Estaba viendo para irse a España. Mira. Te pasa ahora que los profesionales nuevos van a tratar de hacer el inicio de su laburo afuera, ¿sí? Claro. Y, obviamente, en Paraguay, si vos tenés habilidades, vas a conseguir laburo y vas a estar bien pago. Tenés que tener un contacto, ¿sí? O sea, alguien que, o buscá en las páginas de, ¿cómo se llaman? De búsquedas laborales. Sí. Fíjate a ver qué hay. Pero todo el mundo tiene laburo en Paraguay, ¿sí? Claro. Si vos vas y haces, sos un profesional destacado, vas a conseguir y vas a estar bien catalogado. Hay bastante argentinos trabajando en lo que es la parte gerencial de empresas, ¿sí? De empresas grandes. Sí. Yo conozco a alguien que trabajaba, por ejemplo, en una multinacional que estaba asignada, que de acá de Buenos Aires, se fue a Paraguay a trabajar ahí y en un momento le dijeron, bueno, tenés que volver a Argentina. Y le dijo, no. Déjame acá también. Discúlpeme, hasta luego. Y se quedó allá y se pasó a otra compañía. Mira, Goldie y Ames dicen, ¿en Paraguay confían en su moneda? ¿En qué invierten? ¿Compran dólares? Yo no creo que compran dólares. No, no. Dólares no compran. De hecho, vos cuando vas, el Banco Central de Paraguay no acepta dólares. Mira. O sea, los bancos paraguayos. Ahí tenés, confían en su moneda. Los bancos paraguayos no pueden llevar los dólares que les dejan depositados a los clientes al Banco Central. Los tienen que custodiar ellos, con lo cual tienen un costo. Así que si vos, hay cuentas en dólares y vos vas y decís, quiero depositar 100 dólares. Sí, cómo no, señor. Un dólar con 50, comisión de mantenimiento y venga. Y te aparecen 98 con 50 la cuenta. Claro. Pero el Banco Central no aboveda dólares ni nada. No existe. No. No se compran dólares. Viven en guaraníes. Se invierte muy poco. Hay muy baja bancarización. Ah, mirá. Qué dato ese. A la inversa que acá. Sí, hay muy baja bancarización, pero yo creo que van a ir... La pandemia hizo bastante en el sentido de... Aceleró la adopción. Pero prácticamente hay 7 millones de paraguayos y el número es que hay 2 millones de tarjetas. Ah, es muy poco. Es menos de la mitad. ¿Y la economía es muy informal? ¿Está muy informalizada? Depende del lugar, pero no. En Asunción, ¿a dónde va? Ahí no, en la ciudad capital. No solamente te dan facturas, sino todo el mundo te pide porque todo el mundo... Es 10% el IVA. No hay impuestos patrimoniales. O sea, no hay bienes personales. Claro. Lo único que pagás es ganancia. Entonces, cuando vos compras algo, siempre dame la factura porque la descontás. Claro. Hay incentivo a pagar impuestos. De hecho, el año pasado empezaron con el tema de... Antes se descontaba todo. O sea, agarraba factura a tu nombre, iba debitando. O sea, te bajaba el IVA a pagar. Y el año pasado empezaron con que tienen que ser las cosas que vos utilices en tu actividad profesional. Claro. Y ahí empezó la pelea porque todo el mundo... Ah, yo la cuenta del supermercado la paso entera y a mí no me vengan con qué. Y bueno, están ahí en esa discusión. ¿Qué discusión? Facturas te piden todo porque se la descuentan después, ¿no? Claro. Y cuando vos compras algo, eso también te descuenta de ganancias. Compras un auto y lo amortizás. Sí, 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 es otro mundo. Y bueno, conseguís cualquier producto, importado, local, nacional, eso, el consumo. ¿El consumo se sostiene? Hay mucha gente que me llamó acá en Argentina, que tienen industrias, y me dijeron, che, me está pasando que no consigo esto. Me traes repuesto. Avísame si se puede conseguir allá. Y claro, después lo pasás vía terrestre. ¿No te da un poco de vergüenza cuando explicás allá esto que pasa? No, no. Estás acostumbrado. Hubo un empresario que se fue, tiene una empresa de perforaciones, y tuvo que conseguir un repuesto porque la máquina se le rompía y tenía parada una perforación. Y se tuvo que ir en auto a juntar el repuesto ese y cruzarse por el puente. Literal. Bueno. ¿Cómo está el crédito? ¿Hay crédito? Sí. Siempre, obviamente, teniendo balance, actividad. O sea, no es que vos vas a decir, hola, quiero abrir una empresa, dame toda la plata para invertir. No. ¿Crédito hipotecario? Poné la tuya, crédito hipotecario hay. Sí. 20, 30 años. Bien. ¿Tazas? Y tasas, para mi gusto, un poco altas, pero hay. Yo he visto cosas de 12, 13% en guaraníes. Después tenés automóviles, todo en cuota se compran. Mirá. Va a comprar un Mercedes y son 700 dólares por mes. Bien. Qué increíble, claro. ¿Cómo está el tema de la inseguridad, preguntan? De la inseguridad y de la salud y del resto de los... Bueno, en el tema inseguridad... ¿Qué es eso? Depende de la ciudad, debe ser. Y también depende... Yo conozco a Calcon Urbano. Claro. Que es picante, ¿sí? O sea, yo no creo que... No camino más inseguro en ciertos lugares de Asunción que en cierta parte del Conurbano. Por eso depende de quién te lo pregunta. Si te pregunta... Sí, tal cual. Una señora que vive por ahí en Recoleta... Bueno, ayer justo en Recoleta le pasó a algún señor... Sí, tremendo. Un bastón terrible. Sí, sí, sí. Pero sí, tenés que tener cuidado, digamos. Sí, porque es un país de Latinoamérica, donde la violencia es alta y la inseguridad es alta. Pero con la pobreza me ha pasado... Yo estuve en India, un mes y medio. Y yo no vi más pobreza en India que en el Conurbano. No vi más. Lo que pasa en India es que hay mucho volumen de gente, entonces quizás hay zonas donde la pobreza se hace muy intensa porque está el conglomerado social y urbano es muy grande. Entonces, por ahí... Pero lo que nosotros creemos que es India, lo podés ver en ciudades de Conurbano. Sí, a ver... Yo conozco... No voy a decir ciudades ni nada, pero el Conurbano tiene zonas muy fuleras y fuertes. Y bueno, lo que sí estuvo viendo últimamente en Paraguay fue algunos hechos de sicariato narco. Ah, mirá. Sí. Hay como zonas en Paraguay. Hay una ciudad que se llama Pedro Juan Caballero, que está al norte, y ahí sí está metido el narco brasilero. Y bueno, ese es el Far West. Pero la ciudad de Asunción en particular es bastante tranquila. Claro. Abro comillas. El mes pasado mataron a un narco en la playa de un supermercado. Ah. Y hace un año, en una fiesta en San Bernardino, también ocurrió un evento así, pero fuera de eso no... No es que... A mí no me espanta. No, si Rosario de Aracánico es de Rosario. ¿Te espanta vos lo que estás contando? No, no. O sea, uno en un año, otro el año pasado. O sea, que ayer en Rosario es todos los días. Pero también, más que nada, también el tema que afecta es, como vos decís, el volumen de gente. A mí me pasó, viniendo de Rosario, en Rosario una villa, que vos decís, son 10 cuadras, 15 cuadras, una villa en el medio de la ciudad, y decís, ok, acá en Melcon Urbano es por 15. Entonces tenés... Claro. Si allá tenés un kilómetro de villa, acá tenés un frente de 15 kilómetros de villa. Y también eso es una diferencia en el volumen. A ver, si vos te metías acá en La Rana, en San Martín, salís desplumado, eso te lo aseguro. Sí, sí. Entonces, en el barrio de... Si te vas a Asunción a Chacarita, que es uno de los barrios difíciles de dar, también te van a limpiar, ¿sí? Pero fuera de eso, no es que hay... Yo he visto más a Salto de Motochorro y cosas acá en Buenos Aires. En Capital que allá. Después tenés ciudades del interior que son sumamente tranquilas, apacibles también en Paraguay. Sí. Y después tenés los centros de Perú en Vallero que es tener la complicación narco. Y por ahí en Ciudad del Este que es un... Contrabando y... Sí, sí. Claro. Bueno, somos bastante parecidos en algunos puntos. Nosotros somos más grandes. A mí no me asombro. No es que me... Y otra cosa, en Paraguay vas y compras un arma como... Claro, que acá eso no pasa. No, acá también es. Lo que pasa es que... ¿Acá puedes comprar armas tan fácil? Sí, sí. La gente por ahí no sabe, pero vas, pedís la licencia, lleva su tiempo, después lleva cinco o seis meses acá. La portación. Tenés que hacer la tenencia. Tenencia, ok. Portación no creo que te den. No, portación no te den. Pero en Paraguay es bastante más ágil. Va, te mostrabas que sabés tirar, rendís un examen rápido y en 15 o 20 días tenés un arma. Con lo cual también... Pero se ve también mucha gente, mucho personal de seguridad armado. También se reduce los crímenes y las entraderas y todas esas cosas. Sabés que te estás exponiendo a gente. Claro, acá el ladrón sabe que si te meten una casa es complicado que el dueño de la casa tenga un arma. Eso es un tema a discutir porque algunos te van a decir que sí, que no. Depende de la zona, ¿no? Pero en Paraguay si está más fácil tener la tenencia, hay más factibilidad de que la gente en su casa se pueda defender. Sí. Puede reducir el tema de las entraderas. Sí, pero la violencia... Bueno. Chicos, nos tenemos que ir, son las 5. Uy, se voló. Pablo, gracias por venir. No sé si charlamos de lo que teníamos que charlar. ¿Vos cómo te sentiste? ¿Bien? Sí. Y bueno, esa era la idea. Tomamos unos matecitos. Bueno, nos vamos. Nos vamos porque viene un programa que nos precede y nosotros volvemos el lunes a las 3 de la tarde. Que tengan buen fin de semana y gracias por estar del otro lado.